Chávez Ahora sí, ahora sí, siete, ocho años después, ahora sí con el rumbo bien claro, ahora sí con el conocimiento mucho más profundo de nuestras realidades, ahora sí con una experiencia que se va sumando a la pasión y a la voluntad, ahora sí con rumbo hacia el socialismo, hacia una democracia profunda y plena. Vamos por el sí, así, sí, ahora sí, ahora vamos por el sí, así, sí, ahora 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 sí, ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡Hemos invitado al Presidente de la República, Comandante Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Bien! Y así vale, así... ¡Este es tan tecuado! ¡Tanticoado! ¡Oh! ¡Cómo te estoy Mario! ¡Howard! ¡M lawn! Yo te estoy bien, gracias. ¡O te pareció en el Magallanes! ¿Te haré un croce en el Magallanes? ¡Eso es un croce en el Magallanes?! ¡Oh! No... Me imagina esto, Juan! Mire, vamos a tener un regalo. Este es un regalo... Esto es el World Record Guinness 2008. ¡Oh, sí! que es el país más feliz que dice aquí en una encuesta del world value survey que pretendía determinar los índices de felicidad en el mundo a la gente se le preguntó diría usted que es muy feliz bastante feliz no muy feliz o nada feliz los resultados demostraron que el país más feliz del mundo era venezuela venezuela 2008 2007 ahora dice muy feliz 50 y que aquí donde el 55 por ciento de los encuestados dijeron ser muy felices y los que son medianamente felices estos son los chavistas los 55 por ciento claro a lo mejor hay un 10 por ciento ahí infelices infelices e impotentes impotentes de los lados impotentes no sé no sé en contraste tan solo el 3% de los lituanos se consideraban muy felices lo que convierte a lituania en el país más infeliz del mundo aquí hay un sector pequeñito que es lituano sí yo creo que sí desesperado vamos con un videíto presidente mira así van a quedar los escuálidos el 2 de diciembre mira hasta la cámara mira así va a quedar que tú vas a poner un videíto un videíto ya le vamos a poner un videíto vamos a empezar opinando sobre la reforma vídeo 1 la iglesia católica opinan sobre la reforma vamos a hablar de propiedad privada pues la iglesia se habló mucho de propiedad privada una secuencia una secuencia que se inauguró muy pronto durante este proceso llamado así revolucionario en el 2000 el presidente hizo unas afirmaciones en la habana que la iglesia había sido cómplice de la corrupción en este país que había callado durante 40 años la mentira más descarada porque bastaría un examen aún de los títulos de los documentos del episcopado y de las actitudes del episcopado durante todo ese tiempo para darse cuenta que asumo siempre una posición desde su ángulo pastoral desde su perspectiva evangelizadora pero muy clara muy firme la manera que ese se comenzó a partir de entonces se inauguró una serie de improperios contra la iglesia de descalificaciones que a uno le da lástima porque uno quisiera ver el presidente de la república de nuestra nación que realmente reflejase lo que es la nación y no simplemente un grupo de radicales extremistas de mentalidad totalitaria que quiere que todos los venezolanos pensemos como piensa el presidente de la república y en realidad ahora con esta reforma se busca establecer aquí un estado socialista como el estado cubano de manera que el sí y el no con respecto al proyecto es un sí o no respecto a si venezuela será un régimen como el castrista como el castro comunismo o será un gobierno o un sistema de tipo democrático pluralista donde la gente pueda expresarse los rojos los blancos los verdes los morados los grises tengan posibilidad de expresarse sin que tengan encima un aparataje que se dio de tipo policial o militar persecutorio y opresivo desgraciadamente venezuela ahorita es uno de los puntos de mayor interés en las evaluaciones que hace el consejo episcopal latinoamericano será porque venezuela estamos en este proceso en este proceso de 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 marcha digamos hacia un régimen totalitario por respecto a esto de la reforma pues simple y llanamente hemos hemos manifestado que nos parece que no conviene para el pueblo venezolano que tiene una serie de elementos sumamente negativos y bueno se nos responde con insultos yo lo cual por supuesto nosotros rechazamos el gran problema de la reforma propuesta por el ciudadano presidente de la república es que propone que venezuela pase de ser un estado social de derecho y de justicia como está consagrado en en la constitución actual a ser un estado socialista sin siquiera definir pero ya al decir que se trata de un estado socialista se le está dando una una especie como de jaula o camisa de fuerza o molde político a todo el país fíjate que en otros artículos se condiciona toda la actividad social o toda la actividad de las personas o toda la actividad económica a la construcción del socialismo de manera que una actividad o una empresa o una institución que no vaya en la línea de la construcción del socialismo o de la economía socialista evidentemente se colocaría fuera de la constitución se acaba la libertad política y se acaba la libertad de pensamiento la libertad de opinión la libertad de expresión también la libertad religiosa porque lo que no vaya en la línea de la construcción del socialismo queda fuera de la constitución y los que no sean socialistas permíteme para terminar pueden ser considerados enemigos internos de la república una vez que se presenta la propuesta y que la propuesta se ve que es regresiva que tiene una gran cantidad de problemas que va a ahondar más la división que va a ser muy excluyente que va a poner como una especie de camisa de fuerza política a todos los ciudadanos pues evidentemente hay que decir bueno yo no acepto esa constitución yo me remito a los a los primero a los artículos en los cuales se condiciona toda la actividad de las personas y toda la actividad social a la construcción del socialismo que por otra parte no se define nunca en esta propuesta de reforma de esta manera que una actividad que no vaya en la línea de la construcción del socialismo va a ser una actividad si no prohibida ciertamente marginada yo creo que el movimiento estudiantil quizá por lo mismo que no están cansados en la política porque son absolutamente nuevos que no son ingenuos pero si son nuevos y son genuinos entonces ellos intuyen que lo que se está jugando en la esperanza y el futuro del país en este momento están muy convencidos por lo que yo he oído algunos dirigentes de que el día 2 de diciembre se acerca que las cosas razonables que ellos han pedido por ejemplo aplazar el referéndum en mi opinión mejor sería suspenderlo de parte del gobierno porque el referéndum no hace ningún bien al país sino ni al gobierno para el gobierno el referéndum es una autotrampa y los estudiantes se han mantenido una autotrampa si pierde pero si gana si gana también si gana también es una autotrampa y si gana es más autotrampa que si pierde aquí no se está jugando la presidencia de chávez chávez le quedan cinco años de gobierno legítimo es decir más tiempo que el que gobernó rómulo betancur que el que gobernó lucinchi y luis herrera de manera que eso no está en discusión mire a chávez le haríamos y aquí caemos en la pregunta que quedó al aire claro que a chávez le vendría muy bien primero le vendría muy bien suspender el referéndum pero si no suspende le vendría muy bien perder el referéndum porque él tiene que gobernar cinco años y la situación del país está muy grave el tema del abastecimiento el tema de la violencia el tema de la inflación el tema del empleo la baja calidad en los servicios de salud y de educación por decir cuatro o cinco cosas hay hay consenso en todo el país de que el malestar es profundo y de que el mes de enero va a ser sumamente complicado cuál sería entonces padre el escenario planteado por el próximo año en caso de que frente a toda esa situación de crisis social económica que usted está dibujando se añade el triunfo del sí que nos espera bueno en primer lugar el triunfo decir no hay que darlo por supuesto yo quiero decir una cosa las elecciones se ganan por un voto si usted y yo somos candidatos al alcalde usted saca un voto más que yo y usted ganó la elección las constituciones por definición representan consensos sociales es de unanimidad no unanimidad pero si consenso social mayoritario entonces usted un sí que represente el 30 o el 25 o el 35 por ciento de los adultos para imponer una sociedad que la mayoría de los venezolanos no la quieren y una sociedad obviamente fracasada en cuba entonces usted se está metiendo en un lío absolutamente innecesario podría decir que si pasa lo mismo con el no las consecuencias podrían ser también las mismas no no es que el no no cambia nada el no hace que permanezca la constitución vigente pero chávez va a querer forzar el cambio chávez va a tener que reflexionar él se ha empeñado de eso y es un gran error y va a pagar muy caras las consecuencias porque dice usted que va a pagar muy caras y como los problemas de venezuela no se pueden resolver si no hay tres o cuatro acuerdos básicos es un error está intento de cambiar la constitución sin asamblea constituyente es un error primero en segundo lugar es anticonstitucional va contra el artículo 333 y después es algo que le va a hacer mucho daño al gobierno pero aquí tiene comandante no sé virtuoso banquete un banquete de un banquete de curas un banquete virtuoso dice aquí aprobación de la reforma profundizará la confrontación social líquido dice aquí el problema será el día después de day after de day after bueno que el diablo los reciba en su seno monseñores les hago la cruz así a nombre de nosotros los verdaderos cristianos ustedes no lo son que va se podrán vestir de cardenal de obispos y todo pero ustedes son el propio demonio defensores bueno de los más podridos intereses no tengo un banquete vaya porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes no 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 ellos ellos están ellos saben lo que están haciendo o sea ellos saben que están mintiendo descaradamente y eso los hace unos vagabundos son unos verdaderos vagabundos del cardenal para abajo una cuerda de vagabundos que deberían ir a trabajar deberían ir a trabajar ni trabajan sembrar papas sembrar papas sembrar papas sembrar maíz o hacer lo que está haciendo mira hace poco yo veía tuve referencia de lo que hace monseñor moronta allá en el táchira recorriendo pueblos ayudando a los pobres me hizo recordar moronta a aquel obispo de la novela de los miserables de victor hugo bienvenido el obispo bienvenido así se llamaba que recorría los campos los pueblos iba a las cárceles hablaba con los delincuentes a las prostitutas les daba consejos a los niños de la calle recogía dinero y entonces para hacer obras de caridad eso debe ser la tarea fundamental bueno de cristiano estos son unos politiqueros de oficio adeco copellanos del cardenal para abajo mira si tuvieras visto el cardenal este a mí me daba pena tú sabes que yo me estaba negando porque aquí hay un acuerdo viejo firmado entre el estado venezolano y el vaticano y para que el papa nombre al obispo de caracas tiene que ser aprobado por el presidente entonces yo me negaba yo tuve como tres meses que no no quería ni hablar del tema pues entonces vino un enviado del papa a hablar conmigo un señor así que habla bajitico y tal ¿cómo habla que? sí así bajitico mirando para el suelo y no sé qué más y yo le explicaba las razones dígale a su santidad que es que todos ellos estaban en el golpe de estado este también este cardenal estaba en el golpe si ese es uno de la elite esos son de la elite social tienen dinero han vivido muy bien se reúnen muy bien aquí comieron y callaron como tú decías una vez bueno cuando la cuarta república aquí masacraron al pueblo saquearon al pueblo etcétera entonces el vaticano mandaba este nombre yo le decía al enviado del papa pero usted no tiene otros candidatos no tiene otros candidatos pregúnteme a lo mejor yo le digo uno entonces él me dijo bueno y usted que opina mi candidato es el monseñor Moronta así le dije así que entonces este hombre fue y volvió no, no, no es aceptado fíjate cómo es la cosa no es aceptado porque no convoca un referéndum aquí a ver para poner un caso porque no todos los obispos son unos vagabundos como estos incluyendo al cardenal ese es un rolo de vagabundo ¿sabes? un rolo de vagabundo la ley de vagos y maleantes aquella que mal dorado mal dorado habría que aplicársela a estos vagos y maleantes entonces hubieras visto yo le dije por fin por fin después de no sé cuántos meses y llamadas y una carta un día yo recibo de nuevo al empleado y le digo vamos a hacer una cosa ah porque él me dijo no es que ¿cómo se llama? un señor ¿cómo se llama el cardenal? este Urosa Sabino Urosa Sabino yo incluso le saqué periódico le dije mira dígale a su santidad llévele esto las declaraciones de Urosa de este vagabundo antes del golpe y durante el golpe ¿eh? y después del golpe porque eso siguió el golpe petrolero toda aquella agresión tal justificando el golpe entonces pero ellos insistiendo fíjate para el Vaticano eso no tuvo importancia ese era su candidato la extrema derecha la extrema derecha entonces me dice el enviado del papa bueno pero si usted quiere este presidente yo yo llamo que venga el monseñor Urosa él era obispo pero ya creo que en Valencia que hable con nosotros aquí le dije bueno está bien llámelo hubiera visto aquel yo me reía por dentro por supuesto que no le creí nada pero él casi que se arrodilla delante del enviado del papa a jurarle a mi medio tristeza que el hombre arrastrado en mi despacho te lo juro arrastrado entró y arrastrado salió arrastrado jalando me cate para que yo aprobara así lo digo ante el pueblo venezolano porque las verdades hay que ir las diciendo claro claro jalando eso es histórico eso es histórico que a mi a mi medio primera vez que lo digo pero es que es un bandido de tal calaña que hay que decirlo a mi al final me dio tristeza y después bueno esa noche yo los puse a sufrir porque les dije no lo acepto no le creo a usted monseñor y le peleé por los papeles mire monseñor dígame usted esto lo dijo usted dígame usted delante de esto le puse hasta un video entonces no pero usted sabe no sé qué más señor presidente yo le prometo que más nunca voy a emitir opinión política fíjate lo que es un bandido como este un verdadero bandido al final yo le dije bueno déjeme pensarlo como a los tres días firmé yo tenía que firmar un papelito ahí acepto la postulación para que fuera el subispo de Caracas y después venía directo bueno ¿cómo se llama? el cardenal el cardenal el cardenal bueno ahí está ahí está ¿eh? un bandido se disfrazó un antiguo porque además ¿por qué yo digo que es un bandido? que es un maleante porque es un embustero porque miren si uno si uno a ustedes les digo yo soy católico soy católico creyente y practicante yo soy capaz de dar la vida por el pueblo y sobre todo por los pobres ¿eh? soy capaz y bueno no soy el único afortunadamente igual tú y muchos de nosotros ahora a los católicos y cristianos les hablo ¿ves? cuando uno oye a un personaje como este uno dice oye ¿hasta dónde es capaz el alma de llegar de mentir? porque estos señores estudian mucho ellos estudian años y años de teología ciencias políticas historia de las ideas políticas ellos saben que están haciendo un juego a favor de los más oscuros intereses ellos saben que están apuñaleando a Cristo ellos saben que están que están traicionando la teoría cristiana ¿eh? la teoría de la iglesia católica cristiana por ejemplo les voy a mostrar algo solo unas perlas ¿no? porque claro todo lo que dijeron es como te dije un banquete ¿no? de mentiras descaradas cuando el cardenal dice bueno que se va a transformar el estado social de derecho y de justicia en un estado socialista ¿eh? está manipulando y él lo sabe está mintiendo y él lo sabe no es ningún ignorante porque alguien por ignorancia pudiera pudiera decir cosas ¿no? este bandido sabe lo que está diciendo aquí está nuestra constitución que ellos por cierto se opusieron la atacaron se opusieron a ella exacto ahora con qué moral sale este cardenal ¿eh? a defender nuestra constitución ¿eh? con qué moral pero bueno es un inmoral ¿con qué vergüenza? es un sinvergüenza cardenal fíjate entonces sí realmente ¿no? realmente el artículo el artículo 5 el artículo 6 el artículo 3 todos estos primeros 9 artículos ¿verdad? son las bases fundamentales los principios fundamentales de la constitución entonces el artículo 2 de nuestra constitución nuestra mire que la beso la amo nos costó sangre sudor y lágrimas ellos la atacaron con qué vergüenza sale ahora este maleante lo que provoca es aplicarle la ley de vagos y maleantes pal dorado pal dorado a la sembrar papa limpia baño ¿eh? fíjate esto fíjate esto dice nuestro artículo 2 señor maleante Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político eso no se está cambiando para nada ahora lo que se está planteando más adelante es en un conjunto de artículos que se van a reformar porque no tenga duda que se van a reformar es precisamente para poder hacer realidad este artículo 2 que es esencial que es fundamental ¿por qué? cuando decimos el cardenal dice que se va a transformar el estado social de derecho y de justicia en un estado socialista no caballero usted sabe que eso no es así no cuando nosotros más adelante decimos y hablamos del socialismo es que solo solo por la vía socialista el estado podrá llegar a ser algún día democrático y social social de derecho y de justicia nosotros hoy no tenemos todavía y estamos muy lejos de este artículo 2 de un estado social entonces él manipula él manipula pero él manipula adrede por eso es un sinvergüenza lo que estamos transitando es del estado burgués capitalista que usted defiende burgués cardenal burgués cardenal capitalista del estado burgués capitalista que estuvo en manos de esta élite de pitiyanque de pitiyanqui estamos transformándolo en un estado social exacto valga decirlo el estado social democrático de derecho y de justicia y la justicia implica la igualdad que está escrito en la biblia por cierto deberían leerse la biblia yo debería mandarle un señor cardenal sanción vaya a reze 100 padre nuestro y 100 a de maría de rodilla de rodilla con todo ese poco de obispo vayan a hacer algo por lo menos a rezar a ver si dios lo ilumina lo que pasa es que el estado social el estado social de derecho y de justicia implica la igualdad no habrá justicia si no hay igualdad y eso se llama caballero socialismo en el capitalismo es imposible un estado social de derecho y de justicia el capitalismo el estado el estado burgués no social es el estado de la injusticia es el estado de la injusticia es lo que ellos defienden es lo que ellos defienden bueno para para no para tristeza no no para tristeza no ya nosotros sabemos a la primera decía busca al cura de parroquia no busques al cardenal a la hora de hacer revoluciones bueno tú me invitaste aquí que tal esa poca gente que está ahí mira ok aquí va yo quiero presentarle esto acá tenemos el batallón de trabajadores socialistas de la sala de televisión ahora fíjate antes que tú vayas ahí perdón como está batallón ese batallón socialista es que los obispos este y el cardenal dijeron tantas cosas que nos dan pie hasta para todos los otros temas fíjate fíjate lo que dice el cardenal que quedarían fuera de la constitución los que no comparten la idea bueno prácticamente tiránica de luchada incluso y aquí lo lo reafirman ellos con esta propaganda dicen si crees en Dios o eres ateo dice si eres cristiano católico musulmán o budista pierdes porque en la reforma constitucional pierdes tu libertad de culto solo podrás pensar como socialista oye que estupidez no o sea son estúpidos también son estúpidos oye porque esa es una ensalada que mira un estudiante ahora yo tengo dudas yo creo que esos tipos son estúpidos estúpidos o sea digo la palabra estúpido es decir retardado mental pudieran ser bueno vamos a mezclarla se puede mezclar tarado con estúpido es tarúpido tarúpido sí porque mira un muchacho de primer año de bachillerato un buen estudiante lee esto y se cae como condorito fíjate tú si crees en Dios porque en la reforma constitucional pierdes tu libertad de culto solo podrás pensar como socialista ahora y de donde sacan estos esto lo firma quien los obispos no esto salió esto salió esto salió menos mal que no son los obispos ni siquiera le pusieron esto es lo que llaman publicidad engañosa porque ni siquiera salió con porque hacen la estupidez pero no la firman eso no lo dicen los obispos pero en fin de donde saca alguien casi lo dicen de donde casi lo dicen no lo dijeron lo dijo el cardenal él habló que se va a perder la libertad religiosa yo estaba tomando nota aquí de las estupideces que dijo el cardenal la libertad religiosa tendrá que leer el cardenal a tallar de chardán ese gran teólogo bueno que plantea lo que muchos otros plantearon san agustín yo no soy teólogo pero soy monaguillo yo lo que llegué fue hasta monaguillo no casi que lo quería reclutar para el cura yo llegué hasta monaguillo estos caballeros bueno y lo demuestran analizando las antiguas escrituras ustedes cristianos que me oyen católicos que me oyen que me ven católicas y cristianas el sermón de la montaña cuando cristo se para y dice bienaventurados los que sufren porque reiréis pobres de los que ríen porque lloraréis fíjate eh eh isaías el profeta isaías que dice pobre de aquellos que acumulan una casa y un terreno y otra casa y otro terreno y no le dejan a más nadie pobres de ellos eh y los amenaza con el látigo de dios ese es el cristianismo verdadero aquel aquel lema de que a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades no lo inventó Carlos Marx está en las antiguas escrituras es Cristo el gran revolucionario entonces el socialismo para mi y lo he dicho muchas veces es fundamentalmente cristiano el capitalismo que defiende el cardenal y los obispos es anticristiano así que bueno todo un intento de manipulación habla de que se pierde la libertad de expresión de que se pierde la libertad económica de que el que no sea socialista es enemigo de la patria donde señor cardenal dice la constitución nosotros somos nosotros somos amplios no como ustedes que son que son sectarios y que callaron cuando aquí se perseguía a los socialistas se asesinaba a los líderes comunistas a los líderes estudiantiles yo recuerdo 1989 90 91 esos tres días esos tres años previos a la rebelión del 4 de febrero mataron a más de 20 dirigentes estudiantiles pero es que los mandaban a matar con francotiradores los cuerpos policiales la disip y que decía la iglesia que decían estos cardenales estos en cada manifestación había un muerto pero en fin ah bueno y dice el otro el otro el el cura el cura este fascista rector de la universidad católica que fue el que apareció bien bueno que tu pases esos videos cada vez que te de la gana levantándole la mano a Ortega a Ortega y a Carmona que en verdad en verdad si quiere Ugalde hágalo de nuevo el Chávez aquel permitió que usted siguiera libre hágalo de nuevo para que vaya para a Yare con toda su sotana hágalo si quiere a Yare vaya a parar con sotana y todo hágalo si quiere vuelva a intentarlo vuelva a intentarlo si quiere el propio cardenal si usted quiere señor cardenal siga los pasos de su antecesor no a quien Dios haya mandado a donde tenga que haberlo mandado el cardenal Velasco eh yo perdoné a Velasco lo perdonamos pues el sistema no yo sistema judicial aquí había una impunidad acuérdate que el tribunal supremo decidió que no hubo golpe pues vacío de poder no no hubo golpe entonces eso fue bueno eso fue la que usted no lo secuestra no eso fue no lo llevaron eso fue la apuñalada la apuñalada que acabó con bueno con cualquier intento de hacer justicia porque si no hubo golpe declarado por el máximo tribunal de la república no había golpistas pues y detrás de eso se escondió la terrible impunidad que les permitió volver al nuevo golpe y al tercer golpe ahora yo estoy seguro las cosas han cambiado cardenal si quiere sigue usted los pasos de Zamuronegro porque si llamaban ese era el código clave del anterior cardenal Zamuronegro vámonos para casa de Zamuronegro se reunían los golpistas si quiere hágalo señor cardenal para que usted termine preso preso con sotana y todo y la cosa que se ponen aquí como se llama el capelo cardenalicio como se llama eso bueno mire le voy a leer rapidito esto rapidito esto porque tiene que ver con precisamente algo que dijeron los cardenales si eres madre pierdes porque perderás tu casa tu familia y tus hijos los hijos serán del estado perderemos todos cuando pierden nuestras madres dice por acá si eres productor agropecuario campesino agricultor ya perdiste porque no serás propietario sino ocupante de tus tierras lo que has construido con el sudor de tu frente para dejárselo a tus hijos no tendrá valor porque serán tierras del estado y si eres empresario grande o pequeño si eres emprendedor o comerciante informal pierdes no te garantizan tu derecho a la propiedad privada solo la reconoce si algún funcionario público le da la gana perderás tu bodega casa negocio taxi o cooperativa de negocio como lo dice la exposición de motivos de la reforma constitucional quieres ser solo empleado o asalariado del gobierno bajo un capitalismo de estado propiedad privada presidente si también lo dice aquí el fascista de Ugalde él dice que hay un malestar profundo que ya no se aguanta el desempleo la crisis económica el desabastecimiento y que yo voy a pagar muy caro las consecuencias vamos a ver señor obispo vamos a ver cuáles son las consecuencias y bueno vamos a ver quién va a pagar muy caro ustedes son los que van a pagar muy caro sin duda alguna ustedes ustedes todos todos los que los que están manipulando y tratando de confundir a un pueblo bueno fíjate es la biblia la que dice por sus frutos los conoceréis bueno ante toda esa ensalada de mentiras y de y de y de estupideces muchas de ellas que no tienen no tienen pies ni cabeza no tienen una lógica mira aquí tengo yo estos datos estos datos y son verificables tenemos ahí está por ahí están algunos ministros María Cristina cómo está María Cristina ahí está Erika Parías ahí está Morejón Pedro Morejón ahí está Morejón cuando no tenía trabajo se la pasaba aquí todas las noches sí ¿te acuerdas? sí cuando no tenía trabajo se la pasaba aquí todas las noches cuando estaba diputado venía venía para acá ahora que el ministro no tenía mucho trabajo no yo no lo dejo casi no tiene tiempo ah pero perdón está el virrey de los roques el alcalde mayor Juan Barreto el virrey de los roques el ministro Navarro bueno William Lara fíjate entonces ellos han estado hemos estado trabajando y hoy les pedí que me sacaran algunas cifras una cifra porque no hay nada mejor que la matemática eso sí bien elaborada y bien bien manejada y bien expuesta fíjate para todos los que dicen que nosotros si hacemos la reforma entonces vamos a eliminar la propiedad privada la propiedad personal la propiedad familiar la pequeña mediana o gran propiedad ese tema porque han estado construyéndolo de mil maneras y se prestan para ello hasta estos obispos vagabundos y toda esa publicidad engañosa etcétera yo les voy a dar los datos los datos de los créditos una cifra créditos que el gobierno revolucionario ha dado en los últimos años bueno los que dicen que le vamos a quitar las las carnicerías nosotros hemos dado mil quinientos un créditos para formar para crear para construir para instalar carnicerías en Venezuela esto es María Cristina datos de los últimos de cuántos años de los últimos tres años de los últimos tres años entonces ahí está tenemos la lista panadería panadería tres mil ciento veinticinco créditos a personas que ya tienen montada su panadería les hemos dado cursos cursos capacitación en la misión vuelvan caras primero ahora misión Che Guevara han aprendido yo he ido a varias mira a mí me gusta mucho el pancito ese dulcito con azuquita azuquita mami azuquita papi oye tú es mi ronco no me sale el grito mira la panadería tres mil hace poco me mandaron pan una señora que hace un pan muy sabroso pan salado pan dulce pan de piquito etcétera bueno que le vamos a quitar la carnicería que le vamos a quitar las peluquerías o sea todo lo que es esa propiedad privada personal familiar cooperativa hasta con los carritos pero cualquiera así cinco mil veintiún créditos para montar peluquerías eh talleres de costura treinta y ocho mil setecientos catorce créditos sobre todo a mujeres la mayoría mujeres talleres mecánicos trescientos veinte cada uno de estos créditos va dirigido a un señor que tiene una propiedad privada que antes no tenía es decir es un estado el nuestro es un gobierno el nuestro que ha estado más bien dándole propiedad privada a que a la familia a bueno a la ciudadanía a las cooperativas a las familias a las personas talleres mecánicos son pequeñas empresas les damos el crédito les damos entrenamiento restaurante mil ciento sesenta y seis restaurantes posadas posadas seiscientos noventa y tres carpintería trescientas cincuenta y siete bodegas hasta ahí llegan que le vamos a quitar las bodegas ochocientos veintiún créditos y no solo que hemos dado esto sino que tenemos en la lista todavía hay muchas solicitudes miles de solicitudes de crédito a lo mejor Morejón nos puede agregar algo ah Morejón Sí comandante eso es posible gracias a la revolución ya que después de las leyes habilitantes se crearon una serie de instituciones que fueron las que llevaron adelante estas estos créditos y damos unos números por lo menos fíjense nosotros hemos dado ciento veintiún mil créditos presidentes ciento veintiún mil créditos este a título privado que quiere decir aparte de todos estos rubros que usted ha mencionado existen también otros rubros que se le ha dado crédito eso suma ciento veintiún mil créditos para emprendedores pequeños medianos empresarios que suma por una cifra de tres punto tres billones de bolívares en los últimos tres años y eso nos da de que históricamente presidente eso no había sido posible que en los últimos tres años nada más de este periodo de la revolución hemos logrado entregar ciento veintiún mil créditos de los cuales el cuarenta y tres por ciento es de los rubros que usted mencionaba de los cuales se ha hablado mucho de que vamos a quitar la panadería vamos a quitar las carnicerías y bueno vemos como usted lo ha reflejado claramente en este momento bueno eso siento el número exacto son o es ciento veintiún mil ochenta y seis créditos en estos últimos años que llegan a tres punto tres billones de bolívares además una buena parte de ellos sin interés y otras con intereses muy bajos recordemos hace diez años quince años los intereses de aquellos de ochenta por ciento nadie pedía crédito yo he llegado a una conclusión Mario el que realmente el sistema que realmente le quita la propiedad privada personal familiar es decir hasta la vivienda el vehículo el pequeño negocio a las personas es el capitalismo exacto porque termina monopolizando en los Estados Unidos y ciento van creando los monopolios los monopolios le van quitando le niegan la vivienda podemos hacer un ejemplo rapidito Farmatodo Farmatodo acumuló todas las pequeñas boticas que vendían medicinas se acabaron las boticas se acabaron las boticas y entró una transnacional entonces ahí es que esta gente fíjate fíjate esta reflexión que yo venía haciéndome hoy ellos acuden es decir los que están contra la revolución desesperados acuden a la propaganda engañosa porque realmente ellos no pueden decir su verdad no pueden decir su verdad ellos no pueden decir que están defendiendo los monopolios entonces la mejor manera es engañar o tratar de engañar y decir atacarnos a nosotros de que vamos a eliminar la propiedad privada ellos son los que han eliminado la pequeña propiedad para concentrar eliminaron los conucos las pequeñas propiedades de tierra y concentraron en los grandes latifundios y ellos no pueden decir no, no estamos en contra de que eliminen los latifundios estamos no, no queremos que eliminen los monopolios entonces recurren a la propaganda engañosa porque lo que ellos defienden es innombrable pero ni siquiera para ellos mismos bueno, recordemos lo de los créditos indexados con los créditos indexados el capitalismo más bien le quitaba la vivienda y los vehículos a la gente porque eran créditos impagables y hasta la vida y el gobierno vino y hasta la vida porque más de uno se suicidó hasta la vida mira una señora en Miraflores cuando nos reuníamos aquellos días bueno que topamos con ese problema de los créditos indexados que tú pedías 20 millones de bolívares de crédito un banco para comprar una vivienda y terminabas debiendo 100 millones créditos impagables unos intereses sobre intereses una señora incluso me dio yo tengo yo tengo todavía el papelito guardado la carta que su hija de 15 años le hizo despidiéndose de esta vida porque se iba a suicidar afortunadamente el intento fue fallido y ella andaba con su hija y después me dijo guarda esto presidente porque mire nosotros perdimos primero la familia bueno se separaron se divorciaron perdieron la casa después ella con su hija por ahí viviendo en un rancho aguantando vejación y la niña la niña que fue una niña feliz había sido una niña feliz bueno intentó suicidarse y algunos se suicidaron perdieron vida y perdieron todo ahora ese es ese es el salvajismo del capitalismo el salvajismo además la empresa privada en este país este comandante ha sido la que mejor la que mejor yo creo que más ganancia ha tenido ha tenido en la en la en la revolución la banca el sector automotriz el crecimiento económico del país ahí están las cifras que es uno de los primeros del mundo en los últimos años por aquí tengo yo la cifra lo sabemos está apuntalado no solo en el crecimiento económico por vía del estado y por vía de PDVSA y las empresas de Guayana de la petroquímica que han crecido bastante no hay un buen hay un buen sector o un componente de ese crecimiento que viene por vía de la empresa privada ahora porque la empresa privada se ha desarrollado y ha crecido bueno por muchas razones una de ellas el apoyo del estado el apoyo del gobierno mira esto que está acá los créditos fíjense en esta tabla estos son los créditos otorgados por el sistema financiero público es decir los bancos del estado donde estaba donde es banco industrial banco andes ahora tenemos el banco agrícola el banco del tesoro etcétera aquí está fíjense ustedes la cifra estas son la cantidad de créditos otorgados total de créditos fíjense en el año 99 los créditos fueron 4.769 esas instituciones estaban quebradas casi no tenían dinero tenían era deuda corrupción burocratismo etcétera bueno fíjate como fuimos creciendo año tras año créditos créditos al sector privado porque el estado ustedes saben que no puede darse créditos a sí mismo esos bancos dan crédito o a particulares que son privados o a pequeñas empresas medianas empresas fíjate el año 2006 terminamos en 104.124 créditos y venimos de 4.700 y además créditos a intereses muy bajos 10% 15% el tema de la vivienda por aquí tengo yo la cifra también perdón de la vivienda aquí están los créditos al sector si quiere café me avisa si sería bueno café caliente Mónica María yo cargo a mi hija María por ahí fíjate por acá la tasa de inflación tienen la cifra de la vivienda por ahí por ahí las vimos ahora pensionados logros económicos no las tienen porque no las muestras ahí muestrasela a la cámara y vamos explicando es que son tantos papeles y tantas cifras por ejemplo la vivienda ¿qué es la vivienda? propiedad privada familiar y no solo para ti para tu mujer sino para tus hijos porque eso le queda a la familia ah perdón porque ellos dicen que no que la vivienda en el momento en que muera el propietario ya no lo hereda más nadie el estado lo toma eso lo sacaron de la quinta paila del infierno en ninguna parte existe eso a ver ¿dónde está Erika? allá las viviendas que hemos estado no la cifra la tabla había una tabla si aquí está la tabla tenemos aquí un dato comandante bien importante un gráfico me refiero a un gráfico estadístico por ahí estaba no hay nada mejor que un buen un buen gráfico la vimos ahorita capacidad utilizada PIB manufactura PIB no petrolero tenemos tantos gráficos que se nos perdió el 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 que necesitábamos presidente ¿lo tienes ahí? allá lo tengo allá lo tengo las viviendas ¿ves? sí presidente por aquí están las viviendas fíjense el promedio de la cuarta república hay que mostrar bien a la cámara para que veamos la tabla ¿se ve así? ahora sí esto que vemos en azul es la cuarta república y esto que vemos en rojo es la quinta república el promedio de la cuarta república era de 35 mil viviendas al año y en la quinta república hemos llevado a 106 mil viviendas al año o sea que es una cifra récord presidente ahí tuvimos una caída producto sin duda del sabotaje el golpe el golpe claro pero fíjate como veníamos incrementando el 99 el 2000 ahora fíjate por donde vamos en el 2007 ¿a cuánto llega la cantidad el 2006 2007? 106 mil viviendas presidente al año al año y vamos rumbo a 200 mil el próximo año el ministro Carrizales anda por allá por Huarico esta tarde hablé con él ahora no son ustedes recuerdan aquellas casuchas que llamaban cajita de fósforo los entregaban a veces sin baño sin puerta sin ventana sin servicios ni nada a los pobres vayan a ver las villas de Juan Barreto que así las llamo yo no no honor a quien honor merece por eso es que vas para los roques para que allá allá vayas a llevar las villas las villas las villas de Juan Barreto las villas del sol allá donde estuvimos inaugurándola por cierto Juan se desmayó cuando viste a Naomi tú caíste pero no me vuelvas a hacer eso presidente no yo no sabía que tú eras tan impresionable así cayó pero cayó tirado largo a largo a largo y nadie pudo sostenerlo quien va a sostener quien va a sostener 200 kilos entonces no pero verdad hay que darle el crédito Juan Barreto yo quiero hacerlo porque yo me la paso con la cosa de las viviendas como fíjate ahí está el capitalismo como dijo Ali Primera eh Ali Primera en su aquel aquel bello poema duro poema crudo poema Ruperto Ruperto nació en su en su campo vivía en su campo su mujer y tres muchachos la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico y un día miró a Caracas en la pulpería del pueblo y se vino a Caracas y dice lo ayudó al capitalismo lo ayudó a construir su rancho poniéndole como paredes latas vacías de Pepsi Cola latas vacías de móvil eso y le puso como techo una ficha de la Ford Company es fácil tener un Mustang ese es el capitalismo ahí están los ranchos los ranchos de un sistema perverso que le negó hasta la vivienda hasta el pedacito de tierra cuántos títulos de tierra urbana hemos entregado quién comenzó aquí a entregar los títulos de tierra urbana y como un día me dijeron que no podíamos por supuesto no podemos violar la ley entonces había una vieja ley que prohibía donar la tierra entonces dije bueno pongámosle un bolívar María Cristina tú fuiste el artífice de eso te acuerdas empezamos a dar tierra por un bolívar precio simbólico tierra personas que vivieron ahí toda su vida y ahora bueno yo me la paso con esto de yo tengo un sueño uno de tantos sueños ver a Caracas transformada esos barrios esos cerros que son donde la gente vive tan tan difícil bueno entonces Juan diseñó con Menéndez Michael Menéndez este sistema de las villas las villas del sol que es terrazeando no terrazeando y ahí donde vivían en unos containers 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 de latón si señor bueno ahí vivían los llevaron para que pasaran ahí una temporada de una de tantas tragedias de rumbe y ahí se quedaron 20, 30 años ahora anda a ver las villas las villas entonces además tremendas viviendas tremendas viviendas tres habitaciones hasta cuatro habitaciones baños los servicios todos los servicios áreas verdes etcétera campos deportivos y el sentido de las villas es de comunidad de la comuna va esa van a ser las comunas va como una especie de boulevard con las casas frontales entonces en el año 2037 cuando yo entregue ya me vaya para Arauca entonces más o menos que alguna usted va a llegar a Paraparo esta es el 40 a Paraparo 2040 ya tendré 90 años de la isla desde el 2000 ya casi 90 años entonces algún día veremos a Caracas yo le pido a Diosito lindo que nos ayude así transformada todita ahora ¿qué ocurre? estas viviendas son vamos para 200 mil pero no solo es que son buenas viviendas porque queríamos nosotros con hacer unas viviendas bien bonitas y después los pobres no pueden pagarlas no caballero subsidiada hicimos la ley de política no la ley de política habitacional otra ley una ley revolucionaria de la vivienda y estamos subsidiando hay muchas familias que no pueden pagar un centavo pues no pagan un centavo ese es un principio del socialismo a cada quien según sus necesidades tú crees que estas personas que hemos rescatado miles miles ya tú andas por las calles de madrugada como yo salgo de cuando en cuando ya no se ven casi indigentes y donde uno donde yo veo uno me paro o llamo por teléfono si no puedo pararme al ministro o a alguien mira manda una porque hay 24 pero ahí desaparecen las noticias porque cuando hay las noticias salen pero cuando desaparecen ya no dicen que desaparecen ya tú ves que muy poco se ve aquellos indígenas que se venían a montar carpas todavía algunos aparecen pero de inmediato llegamos no a reprimirlo ni a aplicarle ley de vagos y maleantes que habría que aplicársela de tú sabes a quién no a atenderlo a llevarlo a dignificarlo los niños de la calle hemos rescatado más de 3.500 niños y donde hay un niño de la calle debe haber uno por lo menos uno o dos educadores de calle que andan detrás de él porque es difícil mirando es difícil me pasó a mí yo me llevé uno para allá para Miraflores compadre se me alzaron al segundo día se alzaron el mayorcito que tenía como 12 años me dijo Chávez tú no tienes preso aquí estás violando la ley así me dijo una rebelión a pesar de que estaban allá bueno con ropa nueva comiendo helado copelia de los que manda Fidel ey Howard Young Fidel ese está viendo allá no esos niños pero en verdad bueno yo tuve que mandarlos claro yo los conseguí tirados en una calle durmiendo uno atrás así me los llevé vámonos vámonos en el carro bueno no no se alzaron porque ellos conocen además la ley tenemos derechos somos niños y se fueron para la calle no pero ya casi no hay niños de paso la revolución nos ha puesto a conocer todos sus derechos claro ya casi no quedan niños de la calle todavía quedan pero mira hemos reducido yo creo mañana Globovisión lo ubica ah no no seguro 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 ubican a un indigente y a un niño en la calle pero allá ellos allá ellos a veces yo incluso yo te veo a ti aquí tenemos yo te veo a todo encargado aquí todas las noches a veces a veces provoca aplicarle a la de Cantinflas yo a ti ni te ignoro como dijo Cantinflas me lo estaba recordando María Cristina mire pero aquí tenemos dos indigentes que usted cree que se nos va a llevar para mirar flores muéstralo muéstralo a ver el malandro mire pero hay una cosa uno de ellos el indigente mayor que es el candidato presidencial tiene una chapita con con Nixon Moreno puro malandraje pues el malandraje ahora fíjate fíjate hermano esa gente gobernó este país compadre y como lo gobernaron gobernaron este país una cuerda de malandros compadre una cuerda de malandros mira si yo naciera otra vez y me hiciera soldado otra vez me alzaría otra vez chico otro 4 de febrero no me arrepiento no me arrepiento le voy a poner le quiero poner otro video una pila de malandros que entregaron el país y lo saquearon vamos a poner vamos a ponerle otro video dale pues aquí vienen dos personajes también aquí te tengo estos datos ahora lo vemos ah tú lo mostraste la otra noche la fuerza es viva fuerza es viva rueda prepárense cuidado los empresarios democráticos en Venezuela vemos con preocupación esta especie de cortejo fúnebre unos asambleístas sordos sin querer con esto ofender a quienes sufren de esta discapacidad pretenden conducir a la tumba los derechos de emprendedores formales e informales trabajadores obreros amas de casa estudiantes y pueblo en general es mi deber denunciar como nula inconstitucional irrita y fraudulenta la propuesta de reforma constitucional que estos diputados presentarán hoy ante el Consejo Nacional Electoral y en consecuencia ante la eventualidad de que sea sometida a consulta popular solicitarle a todos los venezolanos que unidos superando pequeñeces superando posiciones personales o grupales nos manifestemos en su contra la rechacemos la neguemos e impidamos su aprobación hoy vemos como los venezolanos tienen que hacer cola de hasta 6 horas para comprar un kilo de leche hoy vemos como la escasez campea en muchos rubros en los mercados formales hoy vemos como producto del estrangulamiento del sector productivo por el congelamiento de precio es el mercado informal donde se consiguen algunos productos porque hay algunos que ni se consiguen hoy vemos como en algunas partes a los venezolanos se les marca como ganado para identificar que ya compraron que ya compraron un kilo de algo en breve la educación de nuestros hijos será tutelada por ideologías extrañas a nuestra manera de pensar la inflación llevará a hambre a los hogares venezolanos desaparecerá la inversión extranjera y campeará el desempleo el hambre y la corrupción es este caso la reforma que queremos es más hambre más miseria más escasez más desempleo más inseguridad más corrupción denuncio que de aprobarse este proyecto de reforma se consolidará un nuevo golpe de estado contra la democracia venezolana creemos en universidades libres y autónomas nuestro respaldo a los estudiantes nuestro respaldo a todas las iniciativas que del estudiantado venezolano se den para defender la democracia creemos como dije en universidades libres y autónomas en escuelas modernas y abiertas en la prosperidad de los negocios y la generación de empleos seguros y estables este gobierno cree en la miseria la proliferación de la violencia en la calle el desempleo y la expansión de la pobreza creemos en la descentralización en la autonomía de los gobernadores y alcaldes y representantes populares del marco de lo regional y lo local el gobierno ordena por medio de esta reforma que se imponga el autoritarismo y la autocracia frente a los graves problemas de abastecimiento inflación inseguridad y empleo parece estemporáneo pretender imponerle arbitrariamente al país un cambio constitucional que no contribuirá para nada a resolver ninguno de los problemas del país la libre empresa es la mejor forma de democracia porque promueve la creatividad y el desarrollo de la calidad de vida y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los empresarios estamos en Venezuela y seguiremos en Venezuela no nos vamos seguiremos trabajando y generando bienestar social como hasta hoy lo hacemos seguiremos dando lo mejor para sacar este país adelante no sacaremos a nuestros hijos del país nos estamos enseñando a defender la democracia porque queremos un país democrático y con bienestar social muchas gracias Fede Cámaras rechaza en bloque el proyecto de reforma vamos a hacer campaña por el no rechazamos en bloque el proyecto de reforma no estamos con la reforma definitivamente se lo van a hacer campaña y a favor haremos lo que haya que hacer para que esta reforma no sea aprobada conce comercio ante la reforma constitucional la libertad y la dignidad no se negocia el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Conce Comercio reunido en Asamblea General Extraordinaria interpretando las opiniones de los empresarios de todo el territorio nacional ha decidido dirigirse al país para advertir que la reforma constitucional propuesta no es una reforma ni es constitucional mediante una simple reforma se pretende eliminar ese carácter esencial de pluralismo político por un Estado socialista que niega tajantemente cualquier posibilidad de continuar manteniendo el Estado de derecho y de justicia que nos comprometimos advertimos a nuestros compatriotas que la aceptación de los cambios propuestos condenará a nuestro pueblo a renunciar en favor de un presidente de la República vitalicio a sus inalienables derechos humanos de pensar crear informarnos dedicarnos a la actividad que más nos agrade ser propietarios elegir a nuestros gobernantes y educar a nuestros hijos con libertad y responsabilidad Venezuela no necesita de una nueva constitución para lograr el desarrollo y bienestar en un ambiente de libertad y paz social basta con validar los postulados contenidos en la carta magna vigente en 1999 para que la misma comunidad venezolana lidere la conquista de la verdadera soberanía nacional no es cierto que se viva en democracia si los derechos individuales están conculcados por su encadenamiento sistemático a cargo de una fuerza política que le teme al individuo libre y a la vida en libertad para consecomercio no hay democracia sin empresa privada y sin libre iniciativa y menos aún si no existe un claro confiable seguro y permanente respeto al derecho de la propiedad son principios de consecomercio la defensa de la libertad la democracia los derechos humanos y en concordancia con estos la defensa de la iniciativa privada la libertad de empresa y el derecho de propiedad como base del bienestar la propuesta que se pretende imponer arremeta contra esos principios fundamentales de la libertad económica al eliminar el derecho que tienen los ciudadanos de dedicarse libremente a la actividad de su preferencia los derechos de propiedad quedarán disminuidos al estar la propiedad privada sometida a la discrecionalidad de los funcionarios públicos pudiendo ser expropiada y ocupada previamente a un proceso judicial la moneda nuestros bienes nuestros ahorros perderán su valor cuando el presidente de la república pueda disponer a su antojo de las reservas internacionales el ciudadano común los trabajadores independientes los pequeños y medianos empresarios todos estaremos aún más indefensos y desasistidos de lo que nos encontramos hoy en la antesala de un nuevo modelo económico y social cuando es más que evidente que estamos sufriendo los resultados de las erróneas políticas económicas que se han traducido en desinversión desabastecimiento inflación y que se profundizarán cuando la iniciativa privada generadora de valor y de empleo esté limitada constitucionalmente los cambios que se proponen no resolverán los problemas que aquejan a nuestra nación la inseguridad seguirá afectando a todos por igual se incrementará la desconfianza y la desinversión la corrupción continuará socavando las bases de la sociedad la productividad continuará en descenso la pobreza no será superada ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tiene otro banquete presidente otro banquete y otro vagabundo otro otro candidato a la a la vieja ley aquella de de vagos fíjate lo que toda esta gente dice ¿no? en primer lugar el primero que habló el de Fede Cámara está como asustado Gonzálezito tomó agua varias veces se le secaba la boca está asustado está asustado Cámara no se asuste Cámara que lo que viene es bueno lo que viene y él es llanero lo que viene es usador para la palata lo que viene es oro por camarita o vaya a tomar un cursito de oratoria ¿no? por lo menos ¿no? y está bien asustado compadre ¿cómo es que llaman esas pastillas que toman para la diarrea? ¡Sí! ¿Usted es lo que está asustado? entonces el miedo se transforma como en prepotencia para tratar de ocultarlo porque ellos están defendiendo lo indefendible lo que pasa es que no se atreven a decirlo los monopolios la concentración del capital en pocas manos la expropiación a las mayorías eso es lo que ellos defienden Fede Cámara imagínense los huevos la serpiente novela bien bueno libro que escribió hace años Samuel Moncada donde se se hace una radiografía de cómo nació Fede Cámara y qué es lo que representa Fede Cámara los golpistas de Fede Cámara ahí están ve si quieren háganlo de nuevo traten de hacerlo para que terminen en yare o en cualquiera de las cárceles del país lo mismo con el otro caballero también la prepotencia los dos recientemente electos si la prepotencia estos son los pitiyanquis estos son los pitiyanquis estos son los mayameros estos son los que tienen en el cerebro el cerebro de ellos es gringo es gringo esos no sienten para nada bueno ellos hablan de pobreza pero que les queda grande esa palabra la defensa de la libertad la libertad y la democracia se llenan la boca y son que unos fascistas defienden bueno lo mismo que defienden los obispos que hablaron ahí ahora fíjate no se asuste compadre no es para tanto andar asustado por ahí fíjate una cosa en primer lugar bueno el presidente Fede Cámara él lanza una amenaza como tú dices es pichón de fascistas ajá se la tira bravo pues está asustado y se la tira bravo ¿no? entonces haremos todo lo que haya que hacer para impedirlo si quiere compadre denle para adelante el Chávez aquel de allá se lo vuelvo a repetir Pitiyanquis de Fede Cámara y Pitiyanquis de ¿cómo se llama el otro? de Consejo de Consejo el Chávez aquel quedó atrás el Tribunal Supremo aquel que ustedes lograron infiltrar por vía de algunos traidores alguna gente que nos traicionó y entonces metieron ahí unos jueces y sacaron a otros que buenos o ciudadanos que estaban ahí algunos en el tribunal y se adueñaron del tribunal y del Tribunal Supremo y entonces declararon que no hubo golpe y quedó aquí la impunidad más grande eso se acabó así que si quieren inténtenlo de nuevo señores de Fede Cámara señores de Consejo porque van a terminar presos presos se los garantizo porque esa amenaza ah que estamos temblando aquí ustedes el que también el que tiene miedo haremos todo lo que haya que hacer y la boca se le pone como haremos todo lo que haya que hacer para evitar el referente todo lo que haya que hacer el 2 de diciembre les vamos a dar un ocao caballero no está la foto del tiempo les vamos a dar un ocao además Mario fíjate se llenan la boca y dicen a nombre de todos los empresarios del país a nombre de todos los empresarios una minoría una minoría los verdaderos productores empresarios serios están ahorita trabajando y muchos de ellos incorporados al proceso bolivariano de distintas maneras pero están ellos la mayoría trabajando no están haciendo política como ustedes piti yanqui viene el otro es un coro ahora ese es parte del plan y es el mismo guion eso se lo hacen allá en Estados Unidos y los ponen ahí como loros los cachorros del pentágono a repetir a amenazar a tratar de intimidarnos a nosotros a tratar de alebrestar al país a tratar de generar violencia entonces aquí dice el presidente consecomercio algo que es muy cierto sí coincido con usted caballero dice basta basta aplicar la carta magna del 99 claro es que esta carta magna va a quedar vigente solo que con algunas reformas muy importantes que van a permitir su aplicación a fondo y vamos contra el monopolio se prohíbe el monopolio se prohíbe el monopolio se prohíbe el latifundio porque no dicen la verdad y salen a decir que ustedes defienden es el monopolio que ustedes defienden es el latifundio ¿eh? ¿por qué no dicen la verdad? se prohíbe el financiamiento de ONG raras por ahí también ajá se protege la vivienda familiar ajá de qué de bueno de la carroña que le quitó la vivienda a muchas familias para cobrar deudas impagables créditos impagables etc luego agregan el derecho a la propiedad la iniciativa privada que el presidente va a disponer a su antojo de las reservas internacionales en primer lugar hay que decir que cuando ustedes gobernaron el país porque ellos gobernaban el país detrás de los presidentes de la cuarta república estaba Fede Cámara estaba la oligarquía ¿quién era el ministro de finanzas? sí bueno ¿quién era el presidente del banco central de Venezuela? ellos manejaron a su antojo nuestras reservas internacionales habrá que recordar aquí están algunas cifras económicas para estos vagabundos que andan diciendo que el país se está cayendo a pedazos el desempleo la inflación el desabastecimiento el consumo fíjate estas cifras la economía la economía en 1996 1997 ¿no? terminando la cuarta república el crecimiento fue de menos 0,2 era crecimiento negativo el crecimiento de 2006 2007 fue de 10,3 y el promedio de los tres de los tres últimos años está por encima de 12% de un crecimiento económico que nunca se había visto en Venezuela las reservas internacionales de las que habla este caballerito eran de 15 mil millones de dólares bueno el año pasado terminaron en 31 mil 347 millones de dólares y les digo algo si no hubiésemos dispuesto lo del Fonden ¿no? de utilizar las reservas excedentarias estaríamos llegando a casi 50 mil millones de dólares al nivel de los países del primer mundo ¿y esto se debe a qué? al gobierno revolucionario a la recuperación de la producción nacional al crecimiento de la economía ¿eh? capacidad utilizada en las empresas era de 50 ellos que hablan de las empresas fíjate Mario en el año 96 97 la capacidad utilizada de las empresas era de 50% el año pasado y este está llegando al 92% casi lo duplica casi estamos llegando al 100% y están naciendo muchas nuevas empresas el desempleo era de 12,4 mira donde estamos en 7,2 y sigue bajando el desempleo y cuando se apruebe la reforma constitucional el 2 de de diciembre este desempleo va a reducir va a sufrir una un golpe significativo ¿por qué? porque vamos a tener que incorporar a más de 200 mil nuevos trabajadores por el solo hecho de reducir la jornada de 8 horas diarias a 6 horas diarias entonces muchos muchos van a van a PDVSA va a solicitar PDVSA no por aquí tengo yo la cifra por sectores hogares en pobreza fíjate que hablan de la pobreza 17% esta cifra pudiera ser mayor hogares en pobreza estamos en 7,6% yo creo que esta cifra del 96 se quedó corta habría que revisarla 17% lo cierto es que estamos en 7,6 el gasto social era de 7,3% hoy lo tenemos en 15% duplicado sí, el duplicado la tasa de interés activa era de 37 ahora la tenemos en 20 y hasta por debajo esa es la banca privada la banca privada la banca privada porque la banca pública está muy por debajo fíjate la inflación 103% y hemos terminado el 2006 en 17% el salario mínimo era 36 dólares mensual estamos llegando ya a 300 dólares mensual mayor en Latinoamérica en fin bueno la economía nuestra es una de las que ha crecido más en el mundo para que estos vagabundos vengan a decir que el desempleo ellos generaron las más altas tasas de desempleo las más altas tasas de inflación las más altas tasas de pobreza de marginación marginalidad etcétera de corrupción hablan de corrupción ellos hablan de corrupción utilizaban las inversiones del Estado sin poner medio se cogían la inversión y se cogían la utilidad yo creo que tú mostraste el otro día sí, lo del latino barómetro esto se lo mostraba yo a Sarkozy no al primer ministro de Portugal a Sócrates fíjate lo que percibe la población esto es importante yo una sola tabla Mario porque tú lo mostraste la otra vez esto es latino barómetro es una encuestadora internacional también hay eurobarómetro africobarómetro ellos hacen encuestas por el mundo y aquí está cuando le preguntan a los latinoamericanos Venezuela Uruguay Bolivia Brasil Nicaragua etcétera en los próximos 12 meses cree usted que en general la situación económica del país será mucho mejor un poco mejor igual un poco peor o mucho peor que ahora y aquí en la tabla aparece solo mucho mejor y un poco mejor vean ustedes Venezuela en primer lugar de toda América Latina con 60% de personas que dicen que el país va a estar mucho mejor o un poco mejor el año que viene y el promedio de América Latina es el 31 Venezuela duplica el promedio de América Latina por aquí hay otra pregunta importantísima que estábamos revisando que reflejan mucho el estado de opinión de la gente que difiere totalmente de la de estos estos voceros de la oligarquía igual que el récord viene igual igual el mira fíjate cuan justa es la distribución de la riqueza en América Latina vean ustedes a ver vean ustedes la pregunta es cuan justa es la distribución de la riqueza en América Latina Venezuela en primer lugar con 55% el segundo lugar está bien lejos con 30% está Bolivia y es bien importante que esté Bolivia en segundo lugar el promedio de América Latina es 21 es decir de cada 100 personas 21 dicen que es justa la distribución es muy justa o justa 21 en Venezuela 55% decimos que es muy justa y justa esta es la realidad de Venezuela en Venezuela estamos viviendo Mario un proceso bueno que nunca se vivió aquí ahora es el proyecto que tenía en su mente Simón Bolívar es el proyecto el proyecto Bolívar Bolívar en Angostura dijo aquello he tratado de excitar las dos grandes palancas que mueven la prosperidad de un pueblo la industria y el saber el día que logremos mover esos grandes resortes lograremos lo más difícil decía él hacer a los hombres o sea la sociedad honrados y felices eso es socialismo eso es socialismo ahora vamos a hablar de una cosa presidente hablan de poder popular ok que ha sido una de las cosas más atacadas si eres funcionario público electo en especial gobernador o alcalde pierdes porque el presidente de la república nombrará un funcionario designado a dedo con presupuesto y mandato irrevocable pierde el pueblo que te eligió vamos a hablar de poder popular el poder popular y cuando tú hablas de poder permíteme irme a un nivel más amplio porque yo he estado desarrollando bueno en verdad yo como lo he dicho Mario yo asumo esta responsabilidad el que vote por la reforma por el si está votando por mi el que vote contra la reforma es decir el que vote no está votando contra mi eso debe estar bien claro aquí no hay términos medios no porque hay algunos por ahí todavía manipulando y diciendo no no nosotros apoyamos al presidente pero estamos contra la reforma mentira está la tesis que está saliendo nueva están con una matriz de opinión en este momento que el problema no es con la presidencia de la república porque usted no corre riesgo el problema es con la reforma que usted va a tener cinco años gobernando y bueno después que no venga la reforma claro claro porque no se atreven a atacarme tú lo dijiste hace anoche o ante anoche dijiste que uno de estos farsantes no traidores que saltó la talanquera que no vale el que todavía sigue diciendo que lo puede él sigue diciendo yo apoyo es un cobarde además son unos cobardes porque no se atreven a decir la verdad no se atreven a atacarme no que me ataquen que me ataquen el que esté contra la reforma lo vuelvo a decir sépanlo todo está contra mí y el que esté conmigo está con la reforma vota por el sí tiene que votar por el sí yo no tuve tiempo de pasar por el palacio venimos directo de maiquetía venimos de varinas un acto grande allá en el estadio de carolina ya habíamos estado en el poliedro bueno porque yo tenía ganas de traerme unos materiales viejos que tengo en un maletín un maletín que apareció después de muchos años era mi maletín personal hasta el 4 de febrero como todo eso se lo llevaron un día me llegó el jefe del DIN hace como dos años era un día mi cumpleaños y me dijo le tengo un regalo el mejor regalo o uno de los mejores regalos que en mi vida he recibido cuando veo el maletín y cuando lo abro compadre se me vino el mundo de recuerdos mira la foto de los niños lo que yo cargaba hasta ese día la llave del carro la llave de la casa yo tocaba aquello bueno por poco las lágrimas se me van porque los hombres también lloramos yo digo Dios mío la chequera y el último cheque que le hice a la negra Nancy mi primera esposa madre de mis tres hijos mayores tú sabes cuánto tenía yo en el banco que a mí el alma yo tenía una tortura muy grande yo decía Dios mío 10 mil bolívares eso fue lo que le dejé a la mujer y tres muchachos ay Dios mío pero es la revolución Mario que uno se desgarra el alma pero por qué por amor a un pueblo por amor por un compromiso por un compromiso preciente tenemos que hacer un corte para ir a línea vamos claro vamos a hacer un corte gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta dosis para quien trabaja porque se cumplan las metas su nombre es Hugo Rafael el hijo de Sabaneta a quien no le gusta un sí que salga del corazón que tenga sabor allá no llame la noche falcón aliento de cordillera donde reina el frailejón y amanecer oriental donde es cautivante el sol a quien no le gusta un sí con amor y buenas ganas con risas de la orina con un romance en la ventana con un castor de peruana la flecha de la cervatana con la férrea voluntad de la gente de Guayana a quien no le gusta un sí que venga del ser humano el sí que marca el sendero donde el valor es fraquiano el sí que nunca traiciona la libertad del buen hermano el sí que vive en la gaita y el corazón del Zuliano la llave y tendrá gasolina no, 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 la gasolina tendrá gasolina mire, esto es un kepi ¿ah? esto es un kepi ¿y quién me regaló esto, Mario? aquí tiene ¿ah? me acuerdo de José lo que tenía un personaje como el pavo Lucas el pavo Lucas mire, está por allá Antonio Fernández Maya padre este, Natalie Fernández Maya presente en el estudio mire, ¿y a qué velocidad? ¿dónde lo tenemos? lo tenemos allá ¿ustedes hicieron esta moto? Daniel Fernández Maya pero mire, ¿a qué velocidad arranca esto, chico? 100 ¿ah? no, ya yo tengo bueno, presidente es una moto con de verdad me salió del corazón con todas las cosas que usted ha hecho por Venezuela y de verdad, verdad la moto viene conjuntamente con una serie de accesorios ahí está la la imagen de Simón Bolívar si usted me permite le puedo indicar este bajar y indicarle exactamente la donde están todas las aquí está Bolívar aquí está Azucre aquí está Miranda la bandera aquí está la espada una réplica de la espada de Bolívar en miniatura ¿qué tal compañero? ¿tú cómo te llamas? Pablo Antonio Pablo Maya ¿y tú fabricaste esto? sí, presidente oye, tú eres un genio ¿eh? ¿y ustedes fabrican motos? bueno, presidente desde la primera moto que nosotros fabricamos allá abajo en el Estado Vargas especialmente para usted mañana la voy a probar bueno, claro que sí mañana la voy a probar bueno, ella enciende por aquí, presidente ¿ah? ¿está la llave? bueno, mañana tengo la primera clase voy a pasear ¡ah! no importa después, después después le damos no sé que vaya a salir yo disparado y me lleve y me lleve a Juan Barreto nos quedemos sin virrey bueno, presidente la moto tiene ciertas ciertas imágenes tiene aquí a Maizanta está hecho en orografía el último hombre a caballo el último hombre a caballo tiene ahora PDVS del pueblo el 4 de febrero tenemos aquí la jerarquía de comandante tenemos aquí el crucifijo para sacar a Mr. Danger de aquí de Latinoamérica aquí está y a los obispos y a los obispos claro que sí aquí tenemos la imagen le voy a pasar mañana por la conferencia episcopal voy a pasar por un día o por ahí ajá y aquí atrás presidente tenemos aquí como que está Pancho Villa mire lo que le tenemos no, la negra hipólita la reforma ajá la reforma para que la lleve y en estos lados presidente tenemos aquí las cuatro fuerzas los símbolos de las cuatro fuerzas este lado están los otros dos símbolos está el tren hacia los valles del Tui aquí está la represa de Caguachi está el río el puente sobre el río Orinoco todo lo que las misiones le podemos ir de aquí un par de guantes boxeo para el nocau que vamos a dar para el nocau el 2 de diciembre claro que sí presidente la iniciativa de esto si me he hecho una mata por allá tú sabes que bueno me busca no te van a buscar a ti bueno presidente esto es con la iniciativa de que usted nos apoye y traemos un proyecto para montar una fábrica en el estado Vargas una fábrica socialista tú sabes que en estos casos hay que hacer una evaluación yo le dejo eso a Morejón que está por allá el ministro Morejón para que se haga la evaluación el proyecto también el ministro Navarro que estamos apoyando a la inventiva popular todos los inventores e inventoras ¿no? ¿cuántos estamos apoyando Héctor? ¿cuántos? son miles y miles miles de inventores e inventoras por ahí hay un señor hay un señor que inventó un helicóptero un helicóptero que se lo vamos a regalar bueno Juan Barreto se puede hacer helicóptero para que tú vayas y vengas ¿eh? de una sola persona tú lo pudieras probar tú ¿no? lo pudieras probar de aquí a los Roques hay un señor que inventó un helicóptero ahí está Chucho Romero saludamos al presidente de nuestro canal 8 no había saludado aquí Romero Ancelio saludos a Chucho bueno compadre vamos a seguir allá vamos a seguir allá ok muchas gracias pues revisen por favor este Pedro Morejón y Héctor este proyecto ¿no? yo de todos modos la voy a probar ya tengo para la próxima vez que venga Naomi la vamos a pasear aquí 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 cabe ahí no ve que ella es flaquita ¿eh? aquí cabe para arrancar por la calle no porque paseamos la otra vez en carro en la camioneta ahora vamos en moto ¿qué te parece? muy buena bueno cuidado se nos cae cuidado se nos cae la bicha no no ya tiene la patria bueno a ver bueno me la llevo ahorita mismo compadre de repente no no de una vez a la marcha la llave la voy a probar después ustedes verán la seguridad que van a hacer me voy me voy a la marcha sin retorno es el año 26 la marcha sin retorno le paso por la plaza altamira le doy la vuelta por allá etcétera bueno poder popular poder popular fíjate yo te he hablado del maletín aquel cuando nos fuimos al himno porque en ese maletín entonces aparecieron fotos papeles y una libretica de esas pequeñas de resortico cuando yo estudiaba ciencias políticas y allí yo tomé una materia que fue que tenía que ver con el poder pues y me puse a estudiar el tema del poder y la distribución del poder sobre el territorio y bueno y distintas distintos enfoques sobre el tema del poder la geometría del poder y de allí he traído de aquellas reflexiones viejas bueno me han servido y sirvieron para darle forma a la propuesta entonces la propuesta la reforma Mario es una ecuación de poder de un nuevo poder que se une a esta otra ecuación ¿eh? se une y conforman bueno una sólida y más amplia fórmula para la transformación del viejo poder elitesco de las cúpulas de las élites el poder concentrado en minoría en un nuevo poder un sistema muriendo un sistema nacido correcto es la transición la transformación del poder del poder poder político se transforma el poder político clásico que estaba en pocas manos el pacto de punto fijo eso lo estamos demoliendo y se va transformando en el poder popular en el poder social que es otra forma de poder político es un poder político distribuido en lo social es el estado social ¿eh? recordando lo que dice la constitución la transformación del poder económico clásico capitalista ¿eh? rentístico petrolero bueno en un poder económico productivo el poder productivo nacional un poder económico bueno con una nueva distribución de los factores de producción y de allí la propuesta ¿no? de que de un conjunto de sistemas de propiedad no solo la propiedad privada que aparece aquí por supuesto pero hay un conjunto de nuevas formas de propiedad que conforman una nueva ecuación de poder económico ¿que a ellos les preocupaba mucho la propiedad privada sigue allí? sigue allí sigue allí y la seguiremos apoyando bueno bueno ahí está la demostración lo que decíamos a través de crédito ahora propiedad privada que esté en función en el marco de la ley los monopolios se prohíben propiedad privada que sirva al interés nacional y no se preste al juego de las transnacionales o del imperialismo para más bien debilitar la economía venezolana en fin el poder y dentro de esa ecuación pues está el poder popular que es el eje central en torno al cual va a girar o está girando ya la transición del poder político del poder social del poder económico entonces yo hoy decía en Marina fíjate allá en la Carolina ponía un ejemplo ponía un ejemplo el tema de la nueva geometría del poder cuando hablaba de la de la la gran provincia de los llanos eso forma parte de un nuevo concepto yo creo que una buena una buena norma una sana norma para poder guiarnos en este en este como se llama aquel arre de declaraciones de este de aquel del obispo del cardenal del de fe de cámaras del otro pudiera ser una buena norma sana norma todo lo que ellos digan es al revés esa es una norma para uno poderse guiar lo que ellos digan ustedes vean al revés al revés imagínate porque lo del poder popular es cabalga sobre toda la propuesta es eje central estructurante del nuevo poder fíjate cuando uno habla de la gran provincia de los llanos estamos hablando de esto imagínate tú esta inmensa región la voy a rayar así de rojo cuatro estados que se agregan respetando los límites de cada estado los poderes de cada estado que si la gobernación los municipios no eso eso no se va a tocar solo vamos a lograr una agregación aquí tengo los datos que hoy veíamos en Varinas ustedes suman estos cuatro estados el territorio de Apure Varinas portugués y Cogedes y conforman un área gigantesca de 140.901 kilómetros cuadrados donde hay tierras de las mejores del mundo tierras agrícolas agua pero bueno ríos por cantidades por cantidades como se dice en el llano ahí ahí habitan dos millones cuatrocientos tres mil dos millones y medio de personas entonces aquí se nombraría un vicepresidente un vicepresidente que no va a vivir en Caracas y va a visitar allá allá recorriendo la región con un conjunto de atribuciones con un fondo especial para el desarrollo de la provincia con mínima burocracia un fondo especial y un proyecto especial para la provincia en este caso agricultura y ganadería agricultura bueno aquí hay toda la tierra necesaria para producir todos los alimentos que Venezuela necesite incluso para exportar aquí agricultura ganadería que incluye la agricultura como se llama vegetal animal forestal pesquera todo lo que es bueno turismo pero sobre todo agricultura el eje central del desarrollo de la gran provincia de los llanos tiene que ser la agricultura y una de ellas la ganadería para producir carne y leche ahora dicen estos caballerotes que el desabastecimiento bueno y cuál es la culpa del desabastecimiento crónico que vive Venezuela quien lo cree el sistema capitalista ellos y con sus métodos el monopolio el latifundio bueno que destinan o condenan más bien a gigantescas extensiones de tierra fértil a la improductividad el sistema capitalista rentístico es que no produce lo suficiente para el país y además un país que ahora recupera el ingreso se redistribuye el ingreso y el consumo se ha incrementado el consumo de las clases D y E mira más que se ha duplicado Mario en estos últimos años de ahí y bueno un sistema capitalista que no sirve que no un capitalismo además bien atrasado con poca tecnología con unos métodos sumamente ineficientes de producción a pesar de todo el apoyo que les damos nosotros ellos no han sido capaces de producir lo que Venezuela necesita en todos estos años entonces nos vemos obligados a importar grandes cantidades de bienes de servicios y de alimentos porque no hay producción suficiente ahora quienes son los responsables de producir en este momento el estado quienes son los responsables de producir alimentos no es el estado el responsable ahora el estado va a asumir esa responsabilidad junto a los productores privados ahora tú preguntabas sobre el poder popular ibas a preguntar algo no tenemos tenemos una llamada de Nuri Ortega que es una de las beneficiadas con un crédito en este caso peluquería y creo que esa es una de las peluquerías que usted le va a quitar después que gane la reforma entonces vamos a quitar esa peluquería y vamos a quitar para que hable con el presidente Nuri buenas noches ¿cómo está? buenas noches ¿cómo está señor presidente? hola Nuri Nuri Ortega ¿cómo está? buenas noches muy bien aquí conversando con Mario ya sabe en este programa que casi no ve nadie la hojilla pues yo sí lo veo sí ¿tú estás dónde Nuri? yo en Caravalleda en el estado Vargas Caravalleda y tú recibiste un crédito sí y montaste tu peluquería sí ¿hace cuánto? tengo tengo ya tres meses tres meses tres meses y antes tú perdóname las preguntas si alguna es impertinente tú sencillamente me mandas a callar como ¿por qué no te callas? ¿y por qué no te callas? chave más bien en vez de preguntarme eso fíjate ¿tú trabajabas antes en qué? antes de la peluquería no yo trabajo en una escuela del estado pero no estoy fija todavía ¿en una escuela trabajas tú? sí ah pero ahora montaste tu peluquería sí pero igualito sigo trabajando en la escuela y trabajo en mi peluquería pero lo cierto es que lo cierto es que tú ahora tienes bueno eres dueña de una peluquería tienes tu local tienes un local sí a lo mejor en tu propia casa o compraste sí señor en mi propia casa en tu propia casa y la casa es tuya este no la casa no es mía vives alquilada sí bueno dentro de las políticas de vivienda más pronto que tarde tú tendrás tu casa propia para ti para tu familia yo quiero para tus hijos ahora recibiste un crédito según según las fichas que tengo aquí Mario de 15 millones 15 millones un microcrédito sí señor allá en Caravalleda sí señor a 6% de interés sí señor bien y cómo te va en la peluquería de maravilla de maravilla bueno ya sabes tenemos que expropiar tú puedes peluquear este tipo de cabello el mío claro que sí es un cabello enchurruscado tú sabes lo tengo enchurruscado sí yo soy Valvera aparte de peluquera soy Valvera un día de esto paso por allá antes que te expropien bueno mira y tú qué piensas Nuri cuando tú oyes por allí cuando tú oyes que dicen y publican en los periódicos que vamos a expropiar las peruquerías las carnicerías las panaderías y tú y tú resulta que hace muy poco recibiste un crédito miles de créditos dentro de los miles de créditos del tuyo tú qué piensas Nuri tú como mujer venezolana criollita no no yo no creo en nada de eso encima usted lo que ha hecho es ayudar al pueblo a la gente pobre cosa que en otro gobierno no se veía nada de eso estoy seguro que así como tú casi nadie por no decir nadie cree en esa conseja y eso ustedes lo van a demostrar porque la mejor respuesta a estos fariseos la tienen ustedes el 2 de diciembre el 2 de diciembre la respuesta vamos todos a votar por el sí esa es la respuesta yo quiero a los fariseos sí 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 caraballera caraballera y tú tienes ya tienes ¿cuántos hijos tienes tú Nuri? dos años dos hijos dos hijos bueno bueno te felicitamos y un día de esto voy a pasar por caraballera de la costa caraballera de la mar si vas a caraballera en la moto voy en la moto chau en la moto en la moto la caraballera y a lo mejor ¿cómo se llama tu peluquería ¿cómo se llama? Nuri Bel Nuri Bel bueno ahí estaré tú también ¿dónde te afectas tú? a ver ¿cómo te afectas tú? ¿qué corta es ese? ¿qué estilo es ese? de tipo de aeropuerto ¿no? bueno Nuri muchas gracias que gracias Nuri igualmente ok por cierto le vamos a enviar un abrazo y un saludo a todas las páginas web de oposición que nos están conectando en este momento a nuestros escuálidos favoritos a Tony ¿qué tal Tony? ¿cómo estás? ellos son los escuálidos favoritos nos ven todos los días y están casi convencidos creo que el domingo 2 de diciembre después de este programa van a ¿a pulsar qué? el sí compadre el sí no pierdan su voto porque los que voten los que voten por el no van a perder su voto pero se los va a llevar el viento lo que el viento se llevó vayan a votar y voten por el sí ese es el futuro el poder popular ahora hay un gobernador por allí de estos virreicitos que se levantaron hace poco y dice que ya no les va a llegar el dinero como antes que ahora el dinero se lo van a dar esas comunidades que no saben administrarlo bueno es la visión elitesca es es esa creencia o esa visión que irrespeta al pueblo claro no esos son unos ignorantes esos no son capaces de nada no yo pongo mi vida y mi fe en manos del pueblo venezolano ustedes el poder popular organizado en las comunas primero comienza con las comunidades vamos a dibujar aquí fíjate aquí están las comunidades porque en el territorio es que se va a organizar el poder popular ok en cada comunidad te lo voy a pintar así como quieres que te lo pintes cuadradito o redondito vamos a vamos a metérselo redondo a la oposición vamos a redondito redondito bueno se lo metemos redondito a la oposición a la oposición claro este redondito es el consejo comunal en cada comunidad cada comunidad se reúne la asamblea de ciudadanos todo esto está aquí bien explicado y designa su consejo comunal ese es el poder popular en acción en acción luego se van agregando otras comunidades aquí está otra comunidad otra más acá otra más acá y conforman la comuna esto es la comuna la comuna será un conjunto de comunidades y un conjunto de consejos comunales porque cada comunidad tendrá su consejo comunal por eso se dice en la propuesta agregación se irán agregando ahora ese es el poder popular de base el poder popular es el poder Juan Barreto constituyente originario es el poder constituyente esta es una fórmula yo creo que creo que en el mundo no hay no hay precedente al respecto es una fórmula nuestra lo que dice que estamos copiando el modelo cubano el modelo soviético no no esto es nuestro modelo usted hablaba ahora en la tarde Simón Rodríguez hablaba de los estudios de varias tesis Simón Rodríguez hablaba de la toparquía toparquía topo lugar y bueno el término el término que se conjuga toparquía la arquía significa el gobierno del lugar Simón Rodríguez dice que ese es el sistema de gobierno más perfecto la toparquía eso lo dice él muchos años después de muerto Bolívar porque él siguió recorriendo tú sabes Sudamérica escribiendo haciendo diagnóstico y decía bueno no sigamos copiando modelos o inventamos originales deben ser esto es una cosa muy robinsoniana muy original ahora fíjate la comuna será bueno una célula así lo dice el artículo 16 ese artículo es clave desde el punto de vista del concepto y la siembra del nuevo poder popular ahí está la unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del municipio e integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas comunas las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del estado socialista venezolano esto es la geografía radical la geografía socialista ahora un conjunto de comunas entonces forman una ciudad 100 comunas o 20 comunas pero antes de pasar a la ciudad que pasa aquí en esta comuna que se discute aquí los problemas del barrio incluso se toma de poder sobre ciertos servicios allí el planteamiento fundamental que yo te voy a hacer quiero hacer esta comparación para ver como la reforma es una llave que abre la puerta hacia la transferencia real del poder a las comunidades porque fíjate lo que dice el artículo 184 hoy de nuestra constitución que hay que reformar para poderle dar vida verdadera al poder comunal y que no dependa al poder comunal o popular que no dependa de la buena fe del alcalde o del gobernador o del presidente sino de la comunidad no de la comunidad que tenga vida propia pues vida propia el artículo 184 actual dice lo siguiente la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios eso lo dice el artículo vamos a buscarlo aquí más bien 184 vamos a buscar rápidamente aquí 184 184 184 estamos llegando 184 ahí está la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados es decir el estado apura el estado huarico los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen ahora aquí viene la estocada contra el pueblo que quedó en la constitución ¿por qué? porque se impuso la visión de un grupo que no era revolucionario y por el momento en que se hizo la constitución fíjate fue el gazapo el gazapo ok pudiéramos decir el veneno el veneno ¿para qué? para evitar la transformación del poder clásico en el poder popular ok para evitarlo pues para neutralizarlo como que tú prendas el motor de la moto pero le pongas neutro bueno no no se va a mover ya no puede arrancar no no se va a arrancar se va a gastar la gasolina no arrancó nunca así le pusieron a la constitución bloqueadores bloqueadores hay que desbloquearla y eso es lo que no quieren estos caballeros fíjate aquí dicen bueno que la ley creará mecanismos para que los estados y los municipios fíjate que no incluye al poder central ¿no? solo los estados y los municipios hasta su criterio ¿eh? ahora un alcalde te dice bueno yo soy autónomo nadie me va a obligar un gobernador te dice no nadie me va a obligar porque aquí hay una ley cada estado tiene su propia ley los reyesitos bueno es el sistema viejo tenemos hoy un grupo grande de gobernadores muy buenos que están colaborando de alcaldes buenos que están colaborando pero el sistema el sistema les impide ir más allá y además hay una gran amenaza allí Mario y quiero que ustedes lo sepan ¿cuál es la amenaza? que está bloqueado el cambio si no desbloqueamos si no desbloqueamos yo lo dije hoy en Marina si no se aprobara la reforma en ese supuesto que no se aprobara quiero darlo por negado pero ustedes saben que siempre he dicho repitiendo a Jogi Berra no se gana el juego hasta mire una vez Caracas le estaba ganando al Magallanes 10 a 0 con 2 South espérate no te emociones este cara este caraquista mira se emocionó con 10 mira 10 a 0 2 South en el 9 de junio el Magallanes ganó el juego yo recuerdo una serie mundial que estaba yo no recuerdo para quien jugaba Vitico Davalillo epa Vitico como estarás tu Vitico jugaba con Oakland creo 2 South cierre del noveno daban por perdido el juego meten a Vitico emergente toca la bola y se envasó y después vino el honrón y ganaron creo que era Oakland es decir no podemos cantar victoria hasta el lado 27 hasta el lado 27 ahora fíjate yo lo decía hoy en Barinas Mario en el supuesto de que no se aprobara la reforma la revolución bolivariana sufriría entraría entraría en una fase peligrosa ¿por qué? porque está bloqueada en distintos frentes en lo político en lo económico en lo social ¿eh? pudiera entrar en una fase de desgaste progresivo de enfriamiento que aprovecharían estas élites y el imperio que está detrás de ellos para horadarla para debilitarla y para echarla abajo si no se aprueba la reforma yo te lo digo bueno yo empezaré a considerar en serio la moto empezaré a practicar porque en 5 años me voy me quedo desempleado en 5 años me voy ahora pregúntate ¿quién viene? no es que no haya gente buena en Venezuela sino que no pero es que el mecanismo tampoco está no solo eso sino que en el lado nuestro se van a destapar las aspiraciones de mucha gente lo cual es hasta lo cual es hasta legítimo se dice ¿no? es legítimo ¿ves? ¿y qué es lo a qué está jugando el imperio? ah se va Chávez se divide el chavismo es el chavismo sin Chávez pues el escenario perfecto el chavismo sin Chávez se fue Chávez ya la era Chávez terminó ahora viene y se dividen estos y tal y tal y venimos nosotros o qué sé yo es decir ellos tienen sus planes pues por eso es que yo Mario te lo juro yo estaba sacando mis cuentas hasta hace dos años yo decía bueno le dije a mis hijos bueno yo volveré voy a cumplir con esta tarea y el 2000 a más tardar si Dios quiere y la Virgen en el año 2013 me voy bueno me voy nos vamos pues los hijos que sé yo en la moto a lo mejor ahora pero en verdad no ahora yo recapacitando y pensando no no es muy temprano es muy temprano ahora en el 2020 del 2013 al 2020 si Dios me da vida y salud y ustedes así lo quieren ahí si yo pudiera considerar porque el hecho de que aquí aparezca la reelección indefinida no significa que yo voy a estar hasta el final de mi vida este lanzándome de candidato no yo creo que al 2020 pudiera ser suficiente gobernar Venezuela de 1999 hasta el 2020 bueno 21 años creo que es suficiente pudiera serlo pudiera serlo la ñapita la ñapita para qué para dejar una situación que no tenga vuelta atrás una revolución que no tenga vuelta atrás y que estos bandidos no vuelvan a gobernar a Venezuela pero más nunca más nunca ahora vuelvo vuelvo aquí al artículo fíjate lo que dice aquí viene la apuñalada contra el pueblo la apuñalada contra el pueblo yo ciertamente no me di cuenta de esto te lo confieso porque tú sabes que yo confiaba era yo muy ingenuo hoy me recordaba María mi hija que María es una muchacha ese primer discurso María ese primer discurso que pusimos aquí María María mi muchacha siempre ha sido muy crítica ¿no? muy crítica y siempre me dice cosas y me dijo papá ¿tú te acuerdas? y yo te lo decía yo nunca creía en aquel señor y ahora María también María me dijo siempre en este que salió brincando talanquera que fue general y tal María me dijo siempre papá yo no creo en este siempre me lo dijo no creo en este bueno María mucho saumerio María me hablaba de aquel aquel señor mucho saumerio y chuchuaza sí aquel 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 señor que yo bueno que se presentó como revolucionario a mí me engañó me engañó lo confieso ahora difícilmente alguien me engañe de esa manera de esa manera entonces él dirigió todo esto y después es que descubrimos yo descubro que está ahí es defendiendo la oligarquía defendiendo bueno los intereses de la élite y del imperio montaron su oposición a la constitución del 99 la montaron hicieron bien su trabajo claro no y la teníamos estamos infiltrados y ahora la protege más infiltrados al más alto nivel al más alto nivel entonces fíjate lo que le metieron aquí a esto vean ustedes voy a repetirlo de nuevo el artículo 184 la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen aquí viene previa demostración de su capacidad para prestarlos previa previa demostración es decir demostración que nunca bueno que es si nunca le permiten al pueblo demostrar su capacidad exacto es como que tú tengas un muchacho que sea un tremendo lanzador un tremendo pitcher pero bueno tú dices no 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 le das la oportunidad de demostrarlo lanza ya por la mata pero nunca en el motículo anda tumba mango amasete a mango entonces es aquí es aquí un ejemplo clarito que yo quiero exponer a ustedes de el bloqueo de los gazapos y son muchos que están ahí ahora aquí este es un desbloqueador este es un desbloqueador esta propuesta es mucho más que una reforma uno de estos fariseos decía ahí una gran verdad yo la noté por aquí que esto no es ni reforma ni no es ni no es ni reforma ni es no sé qué otra cosa en verdad no es reforma caballero esta es una revolución dentro de la revolución en verdad es una revolución dentro de la revolución ahora ahora fíjate fíjate vamos a comparar todo esto va orientado mira mario yo creo que toda la propuesta se conecta directamente en muchos casos en otros indirectamente con el poder popular porque yo voy a repetir esta frase si queremos acabar con la miseria y la pobreza demos de poder a los pobres poder al pueblo fíjate vamos a buscar aquí ahora en la en la reforma el artículo 184 aquí salí por el 199 184 como queda reformado 176 179 tú lo tienes ahí 184 aquí está ve como ve como va a quedar después del 2 de diciembre en que vamos a votar por el sí seguro es el voto por el futuro vamos todos que nadie dude que nadie dude deja que los muertos entierren a sus muertos dijo cristo y sígueme a la vida a la patria grande y buena por esta vía fíjate como queda el artículo 184 una ley nacional aquí es mucho más específico una ley nacional porque aquí dice solamente la ley cualquier ley puede ser una ley regional no esto es una ley nacional creará mecanismos creará mecanismos esto es una orden tajante para que el poder nacional aquí se incluye el poder nacional en esta no está incluido el poder nacional sino solo los estados y los municipios aquí se incluye el poder nacional es decir el gobierno nacional las estructuras del poder nacional creará mecanismos para que el poder nacional coma los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades organizadas aquí se eliminó este tema de los grupos vecinales que son las juntas vecinales viejas estructuras la mayor parte de ellas adecas copellanas del viejo sistema que quedó aquí aquí se habla con más precisión por eso yo digo que esta reforma es un mecanismo que impacta poderosamente dos cosas Mario una el rumbo afina el rumbo de la revolución y dos el ritmo la velocidad de marcha rumbo y ritmo dirección y velocidad esto esta reforma aquí está un ejemplo clarito y transfieran a las comunidades organizadas a los consejos comunales a las comunas y otros entes del poder popular los servicios que estos gestionen promoviendo dos puntos no hay ningún condicionamiento es una orden es una orden al poder nacional nada que van a tener que demostrar no, no van a tener que demostrar nada solo que existen pues aquí estamos somos la comuna somos la comunidad y por tanto yo poder nacional estoy obligado a transferirte los siguientes gestiones o servicios uno y el estado el gobernador también y el alcalde también uno la transferencia de servicios en materia de vivienda deporte deporte cultura programas sociales ambiente mantenimiento de áreas industriales mantenimiento y conservación de áreas urbanas prevención y protección vecinal construcción de obras y prestación de servicios públicos dos la participación y asunción por parte de las organizaciones comunales de la gestión de las empresas públicas municipales o estadales tres la participación en los procesos económicos estimulando las distintas expresiones de la economía social y el desarrollo endógeno sustentable mediante cooperativas cajas de ahorro empresas de propiedad social colectiva y mixta mutuales y otras formas asociativas que permitan la construcción de la economía socialista cuatro la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas públicas y así va es largo quinto la creación de organizaciones cooperativas y empresas comunales de servicios como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social etcétera ahora voy a poner un ejemplo por aquí lo tengo aquí está algo que tiene que ver con la mayor riqueza natural que tiene Venezuela la mayor riqueza para el sistema económico incluso al final igualmente asumirá la justicia de paz y la prevención y protección vecinal además tú sabes que esto de los jueces de paz eso quedó en nada fue bloqueado por el viejo sistema ahora se le transfiere los jueces de paz serán electos por las comunidades es ese juez de la comunidad para solucionar un problema entre vecinos pero que son problemas bueno problemas de la comunidad de la vida cotidiana ahora fíjate la principal riqueza natural materia prima que tenemos nosotros el petróleo el petróleo bueno muy bien te acuerdas de la negra no no mi negra la tarjeta del filósofo el filósofo la negra la desapareció el filósofo del Zulia ve ahora aquí está este gráfico vean ustedes este gráfico este gráfico recoge mucho lo que estamos hablando el otro día había una que la estaba la había enseñado creo que la había presentado ahí en un banco pero no tenía fondo a la negra si no tenía fondo no no fíjate poder nacional ve estamos en seriano poder nacional fíjate poder estadal poder municipal poder popular en este caso las mesas de energía delegación y transferencia de competencias fíjense por mandato constitucional nosotros ya estamos preparando esto mi equipo de ministros el vicepresidente estamos trabajando en distintas cosas una de ellas lo hemos definido el escenario pos reforma cada ministro ministra tiene ya un grupo trabajando en el escenario pos reforma que va a pasar cuando se apruebe la reforma en el ministerio en la gestión bueno porque para cumplirlo eso no para que se quede escrito ahí fíjate lo que dice el ministerio de energía y petróleo actividades que pueden ser transferidas al poder popular de manera directa cinco grandes sectores aquí dice pueden porque aún no se ha aprobado ok pero van a ser transferidas tan pronto se apruebe primero los combustibles las bombas las bombas y todo el sistema los camiones las gandolas etcétera yo quiero que eso lo maneje el pueblo eso va a acabar con corruptelas y todo esto y los monopolios a estos caballeritos quisieran ponerle la mano de nuevo como lo tuvieron tú no te acuerdas que el general Acosta Carlos el gobernador ese es mucho recurso para el pueblo si tuvo que no el pueblo no sabe ahora quien maneja la gandola el pueblo quien el que manipula en la bomba de gasolina el pueblo solo que ellos lo explotan estamos liberando a los trabajadores liberando al pueblo para que asuman los trabajadores y el pueblo el protagonismo ese es la democracia verdadera no la falsa democracia que pregonan estos fariseos fariseos hipócritas decía Jesús mi Cristo Señor fíjate combustibles además las gandolas aquí está todo estamos sacando la cuenta y ese es un sector que genera bastante mucha ganancia mucho recurso económico quien se lo lleva bueno los sectores privados las mafias muchos no son mafias pero detrás de muchos hay mafias hay algunos que no son hasta llegaron a montar cooperativas ah se disfrazaron de cooperativas mira a mi me conta que en Miraflores hubo una dama que fue amante de un presidente una de las tareas a las que ella se dedicó fue montar esas grandes estaciones de combustible que tienen todo pues así como mi bohío a la que yo es un mercado mi bohío sí allá en Valencia entrando a Valencia está mi bohío no digo que sea esa pero más o menos como esa grandes estaciones de combustible que tienen supermercados que tienen algunos cines parques infantiles y todo eso salió del dinero de los venezolanos del dinero de PDVSA se lo repartían en Toletes los bandidos ahora se acabó volverá Capulina podrá volver Rintintín y Tintán pero ellos no volverán compadre no volverán no volverán no volverán fíjate combustibles lubricantes el gas que estamos comenzando a la revolución del gas la electricidad el manejo del servicio eléctrico creación de empresas de bienes y servicios estamos hablando solo del sector energía ah pero ya Jessy Chacón que no está por aquí hoy y la presidenta de Cantebé y la presidenta ¿cómo se llama? de Móvilnet ¿no? Jacqueline Faría Socorro Hernández bajo la coordinación de Jessy ellos están trabajando para transferirle también a los consejos comunales bueno los servicios telefónicos tanto tanto fijos como móviles casetas centros de comunicación de ciencia y tecnología etcétera ahora aquí dice por ejemplo la industria petrolera para el año 2008 pasará de 56.200 trabajadores a 67.000 como producto de la reducción de la jornada PDVSA PDVSA va a tener que contratar en el mismo año 2008 11.737 nuevos trabajadores bueno que muchos estarán desempleados o estarán en la economía informal van a pasar a ser trabajadores plenos de PDVSA aquí están hasta por sectores en gas popular 4.000 trabajadores etcétera pero aquí está lo del combustible fíjate estaciones de servicio PDVSA tiene hoy propiedad y control de 154 estaciones cada estación que venda en promedio 730.000 litros al mes genera una ganancia neta anual de 150 millones de bolívares pero hay muchas que venden más hay muchas que venden no 730.000 un millón hasta 2 millones de litros al mes bueno pero por cada 730.000 son 150 millones de bolívares ¿dónde se queda esa ganancia hoy? bueno los que manejan esto y parte buena parte entra en PDVSA ahora lo que nosotros queremos es transferirle la estación a las comunidades bueno no a todas por supuesto no habrá una estación para cada comunidad en 2002 esa gasolinera sirvieron como punto de arranque para el golpe el sabotaje el desabastecimiento y todo ello fíjate transporte de combustible Mario desde las plantas hasta las estaciones de servicio del transporte hay un parque aproximado de 1200 gandolas el cual permitirá el empleo a unos 3600 choferes es que le vamos a dar la gandola a las comunidades pues en propiedad es la propiedad comunal es la propiedad social no es la propiedad privada ni es el capitalismo de estado lo mismo pasa con la exportación de combustible en programas fronterizos tú sabes que estamos exportando a Colombia tratando de frenar el contrabando exportando pronto estaremos exportando al norte de Brasil cuando entremos al Mercosur ya se aprobó en primera instancia en el parlamento brasileño el ingreso de Venezuela al Mercosur esa es una tremenda noticia porque por ahí es el camino el camino del sur ese es nuestro camino combustible para comunidades pesqueras se transferirá a los consejos comunales la administración y el uso de las instalaciones del proyecto pescar y los módulos respectivos eso en combustible el proyecto del gas fíjate conversión de vehículos a gas natural a la moto habrá que ponerle también gas todos los puntos que se están montando en el país para el 2012 habrá 744 para atender un millón y medio de vehículos a gas que está comenzando y lo que deriva eso en talleres en talleres para trabajar con motores a gas 1260 empleos para montar los talleres los talleres para atender para dar servicio a los vehículos que van a funcionar y montar el sistema 600 nuevos puntos de expendio hasta el 2012 3000 empleos mantenimiento de compresores surtidores y operación de los 750 puntos de expendio 800 empleos yo quiero que todo esto vaya para que sean gestionados por las comunidades y además que sea propiedad de la comunidad una pregunta para aprovechar otra cosa que dice que están sacando esto la oposición a la calle eso origina un crecimiento de digamos de demanda de profesionales en el área ¿cierto? claro por ejemplo en el sector petróleo va a crear un crecimiento en el área en el sector de gas va a crear un crecimiento y se supone que el estado tiene que incentivar a los jóvenes a que estudien esa área porque va en crecimiento sin embargo la oposición dice que vamos a cerrar todas las carreras y solamente le vamos a decir ustedes tienen que trabajar tienen que estudiar nada más para petróleo y gas bueno como ya dijimos lo que ellos digan leamoslo al revés ok que los hijos nuestros no van a tener derecho a elegir su carrera universitaria lo que nosotros si estamos haciendo es garantizarle a nuestros jóvenes que una vez terminen de estudiar la carrera que ellos escojan se incorporen a un programa o proyecto de desarrollo ahí en París hace unos días pues estaba yo atendiendo un grupo de jóvenes venezolanos me llegó un muchacho y me dijo presidente he terminado mi doctorado en robótica ayúdeme le dije no ayúdame tú vente vámonos y bueno te lo mandé a ti Héctor no sé si te dieron los datos no Erika debe tenerlo te acuerdas Erika tú tomaste nota no de aquel joven venezolano que sacó un doctorado en robótica no y muchos otros que están terminando o están estudiando en fin que ellos vengan y no es que van a estar por ahí ahora buscando que hacer o van a caer en manos de una transnacional que los va a explotar o van a tener que quedarse en la francia en la fuga de cerebro no que se venga a trabajar en los proyectos de investigación científica y tecnológica que tanto necesitamos ahora Mario el poder popular hemos hablado solo de un caso es decir aquí está bloqueado el poder popular porque tendría que demostrar primero la capacidad para gestionar todo esto no nosotros no necesitamos que el pueblo demuestre su capacidad estamos seguros decimos que el gobernador es un reyesuelo aquí y aquí estamos hablando que el gobernador pasa a ser un servidor del pueblo como debe ser y le damos la preeminencia al poder popular y lo ideal es que el gobernador bueno siga trabajando bueno con el poder popular que lo eligió además porque ese es su estado es su región el alcalde con su municipio para fortalecer ahora fíjate lo que va a comenzar a ocurrir yo me lo imagino y más me motivo y más me enamoro de la propuesta de revolución dentro de la revolución cada cada comunidad que reciba una estación de combustible una estación de gas se le transfieran recursos por el vía del presupuesto esa es otra cosa aquí no aparece el poder popular señalado expresamente en la reforma estamos insertando el poder popular como uno de los poderes del estado uno de los de las formas o la distribución territorial del poder entonces se constitucionaliza el poder popular y por otra parte además de eso se establece que en el presupuesto nacional al menos al menos para comenzar el 5% del presupuesto nacional debe ir debe distribuirse en las comunas en los consejos comunales es un derecho pues de las comunas tener un presupuesto y se les va a depositar ¿dónde? bueno en un banco de la localidad en el banco comunal porque muchos están ya creando su banco comunal eso es poder para el pueblo por eso volvemos al tema del poder y yo siempre lo digo Mario de esta manera tratando de ser pedagógico porque a veces uno habla del poder y se puede ir o dejar llevar por abstracciones y por reflexiones filosóficas del poder no preguntémonos la palabra es esta tú puedes o no puedes puedo o no puedo es el poder el poder hacer una cosa o no poder las comunidades hoy no tienen poder muy poco poder vamos a transferírselo a poder político para que formen autogobierno aquí lo dice la constitución las comunidades las comunas van a formar autogobiernos la máxima autoridad en la comunidad va a ser la asamblea de ciudadanos eso está todo aquí ustedes lo han leído lo conocemos son vinculantes sus decisiones son vinculantes claro siempre en el marco de la constitución y de la constitución ninguna comunidad podrá decidir aplicarle a a los delincuentes por ejemplo como se llama lo que tú estabas hablando la otra vez el garrote vil el garrote vil o la tortura no 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 en el marco de la constitución y la ley pero ellos podrán hacer bueno sus normas de convivencia en asamblea ustedes en la comunidad el autogobierno van a elegir su gobierno comunal que es el consejo comunal y luego por agregación las mancomunidades de consejos comunales prioriza las necesidades prioriza si es una escuela bolivariana si es un módulo un ambulatorio si es un CDI lo que sea prioriza a qué va a estar dirigidos los recursos claro ellos sabrán para qué utilizar lo que decíamos la otra vez ustedes en la comunidad podrán vayan haciéndolo muchos ya lo están haciendo porque ya tenemos más de 30 mil consejos comunales y eso también crea un sentido de pertenencia presidente claro el consejo comunal la comunidad va haciendo su diagnóstico incluso estudiando su historia como lo dice la propuesta donde cada comunidad podrá ir haciendo su propia geografía y haciendo su propia historia porque la geografía también se hace la geografía no es un factor inamovible absoluto no la geografía también se mueve es relativa es la visión revolucionaria de la geografía la geografía radical fíjate para seguir para seguir trabajando el tema del poder el poder popular que es el poder nacional Venezuela rumbo a ser una potencia todo eso es el tema del poder ahora un país dividido un país dividido en pequeñas republiquitas un país empobrecido un país analfabeta un país donde manden las oligarquías un país explotado un país colonizado como va a ser una potencia solo libre Venezuela será una potencia y este país nuestro país escribanlo va a ser una potencia mundial la vamos a convertir a Venezuela en una potencia yo no digo una superpotencia no ni una gran potencia no pero una potencia hay potencia tú tienes ahí los ocho potencias no te falta Huaycaipuro el negro Miguel la reina María Leónza etcétera bueno fíjate los consejos comunales los consejos comunales reciben competencias reciben presupuestos reciben transferencias de recursos y de gestiones y claro no dependerán del presidente no dependerán del gobernador ni del alcalde tendrán vida propia ya lo dije hace un rato ahora fíjate lo que dice la propuesta en el artículo 16 ya lo ya lo estábamos leyendo en el artículo 16 pero yo quiero leer este fragmento o esta frase del artículo 16 donde ya comienza a insertarse el poder popular donde dice a partir de la comunidad y de la comuna recuerden que varias comunidades conforman la comuna a partir de la comunidad y la comuna el poder popular desarrollará formas de agregación comunitaria es decir de suma vamos agregando espacios vamos agregando población vamos agregando territorio vamos agregando poder es sumatoria de poder el poder popular desarrollará formas de agregación comunitaria político territorial las cuales serán reguladas en la ley nacional y que constituyan formas de autogobierno y cualquier otra expresión de democracia directa en el artículo 70 se plantea también lo lo del poder popular como eje central de la participación del protagonismo en el artículo 112 relativo a la libertad económica y el papel del estado en la economía ahí se habla de la propiedad mixta y se dice que es una propiedad que se conforma entre el estado el sector privado y el poder comunal que es el mismo poder popular se está incluyendo está incluido hoy estaba en el poliedro Alberto Cudemos este buen amigo y compañero que es presidente de Feporcina tú sabes que ese sector ha crecido mucho nosotros hemos ayudado ellos son buenos trabajadores Venezuela está exportando carne de cerdo y vamos a seguir creciendo en la producción y algún día vamos cuando cambiemos el modelo este que no sirve el modelo productivo que esta gente defiende que por más que se le inyecte recursos no tiene no tiene más allá de un límite porque está frenado está minimizado no sirve para desarrollar el poder productivo y económico del país nosotros vamos algún día a ser exportadores de carne de res de leche de pollo tenemos todo para hacerlo solo nos falta el nuevo modelo del poder productivo y liberar ese potencial el poder el poder económico entonces yo le decía hoy acudemos de una idea que tengo vamos a hacer estas empresas mixtas vamos a hacer bueno unidades productivas porcina en distintas comunidades y yo le digo a él y ustedes pueden aportar el estado aporta a lo mejor el terreno y ellos como empresa privada aportan ellos aportan a lo mejor que conocimiento para capacitar a las comunidades ellos pueden aportar animales genéticas pueden aportar la experiencia que tienen trabajamos juntos pues sector privado el estado y la comuna y vamos a formar una red una gran red de unidades productivas pero de nuevo tipo que sirvan para potenciar a todo el país y sobre todo para satisfacer las necesidades básicas el artículo 115 establece la propiedad social directa esto esto es novedoso en verdad y permíteme la inmodestia perdóname y ustedes no quiero ser inmodesto pero yo asumo la responsabilidad por esto la asumo y como te dije y lo dije he estado leyendo mucho sobre todo desde el año pasado sobre el tema económico y bueno y trabajando con un grupo de expertos y leyendo informes etcétera mira ni los yugoslavos que pasaron muchos años debatiendo sobre la propiedad social porque la propiedad social tiene al menos dos formas la propiedad social indirecta bueno es PDVSA por ejemplo esa es propiedad social es decir propiedad de todos la propiedad social y la no social la no social es la privada el mismo nombre lo dice privada es decir los demás están privados los demás están privados los sociales todos los repartidos correcto ahora entonces la propiedad social tiene dos ramas o dos formas la propiedad social indirecta que es la que maneja el estado a nombre de la sociedad muchas veces termina siendo capitalismo de estado como terminó siendo la unión soviética entonces por eso aquí estamos afinando el rumbo para no correr ese riesgo porque da tristeza en verdad como terminó el proyecto soviético tomado por el capitalismo de estado eso se vino abajo el modelo el ensayo revolucionario esa es la propiedad social indirecta las empresas de Guayana por ejemplo la cante ve y las empresas del estado muchas muchas de ellas ahora la propiedad social directa nadie hasta ahora ha logrado como se llama desentrañar ese misterio o como se llama despejar esa fórmula yo aquí propongo que que ensayemos y es un ensayo es un ensayo ahora yo creo en el pueblo yo creo que al pueblo a la comuna no al pueblo como abstracción como decía Betancur que el pueblo no era una abstracción no el pueblo concreto el pueblo allí en la comuna el pueblo allí en la comunidad al pueblo que le dicen que no puede hacerlo ajá que no sabe que no puede claro que sabe y claro que puede ahora si tu un niño lo amarras y no lo dejas caminar pues nunca va a aprender a caminar o a un ave le cortas la sala y como vas a volar te corte la sala entonces entonces la propiedad social directa yo quiero que nosotros avancemos avancemos con audacia cuando digo que una estación de gasolina de combustible se le transfiera a una comuna es que quiero transferir la propiedad no solo la gestión es posible que primero comencemos con la gestión y primero comencemos con una un modelo mixto es decir el estado puede conservar una parte de la propiedad pero en la medida que se vaya desarrollando el modelo va traspasando se va transfiriendo transfiriendo hasta que la comunidad tenga 100% de propiedad y es la comunidad la que va a gestionar ahora la propiedad no va a ser sobre el petróleo ni sobre la gasolina no sobre las instalaciones de la bomba de la estación pues el terreno el edificio bueno la maquinaria la gandola la tubería eso pasa a ser de la comunidad bueno para siempre para siempre y lo mismo puede pasar con los mecanismos de distribución del gas el gas para las comunidades que vamos a gasificar las ciudades aquí se acabará las bombonas en el mediano plazo porque vamos a llevar la tubería hasta la casa a lo mejor en sitios remotos se mantendrá la bombona pero hasta allá tendremos que llegar bueno el sistema eléctrico que llega a la comunidad las instalaciones del sistema eléctrico todo eso yo quiero que lo vayamos transfiriendo claro eso será progresivo en un proceso dialéctico donde todos aprenderemos estamos inventando estamos creando las plantas morejón por ejemplo de procesamiento de maíz de harina de harina de maíz hoy las estamos inaugurando y son del estado esa es propiedad social indirecta pero por ejemplo la de Urachiche que es la primera que hemos inaugurado aquí está con esta constitución nosotros no podemos transferirla la propiedad estaríamos violando la constitución ah con esta sí porque está está escrito está escrito que se transferirá gestión y propiedad si yo hoy transfiero la propiedad de una empresa cualquiera a la comunidad tal bueno estaría violando la constitución estaría cometiendo un delito a pesar de que de que sería algo justo verdad ahora cuando se reforme la constitución no entonces la planta de Urachiche comienza siendo 100% del estado ah pero a lo mejor a lo mejor dentro de un año le transferimos 40% a la comunidad de la propiedad de la planta la propiedad y luego a lo mejor dentro de 5 años el 100% la planta más no el producto el producto es social porque si de esa planta se va a adueñar son 40 personas una cooperativa o tal para producir la harina y venderla en el mercado capitalista volvemos otra vez no 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 nos pasaría lo que le pasó a los yugoslavos que terminaron terminaron bueno envenenados por pequeñas unidades que terminaron siendo capitalistas compitiendo unas con otras especulando y enriqueciendo una minoría fíjate por donde están los riesgos uno de los riesgos es que degeneremos hacia un capitalismo de estado y el otro riesgo es a una que a la multiplicación de pequeñas unidades capitalistas que al final enriquecen a una minoría es allí los riesgos ahora con esta propuesta estamos afinando el rumbo estaríamos entregándole el monopolio del alimento a una a una congregación de pequeños capitalistas a una minoría bueno el ejemplo no voy a nombrar de manera directa a nadie pero en una ocasión nosotros entregamos por aquí unas tierras que recuperamos unos tractores y ¿sabes qué? entonces viene un señor y se adueña del tractor y lo amarró tenía el tractor amarrado como el que amarra un caballo él amarró el tractor con una cadena y le puso un candado y entonces usaba el tractor él solo incluso para allá para que a los pueblos y la casa de que recuperamos y la pusimos bien bonita bueno él la agarró para él y se llevó la familia para la casa cuando la casa es de todos entonces claro eso ya lo corregimos lo corregimos pero fíjate tú es la cultura los reflejos condicionados dice Fidel en las conversaciones que hemos sostenido es la vieja cultura y lo peor es que los demás lo aceptaban no ve que están acostumbrados a tener un patrón que los mande están acostumbrados entonces el cambio es moral no y da miedo cultural claro es como cuando el efecto del prisionero que a mí me comentaban algunos un poco antes de salir me decían no te da miedo y yo de vez en cuando decía oye me da un fridito por aquí porque tú estás acostumbrado a estar preso encerrado que te lleven la comida no hay ningún conflicto allí ahora tú vas a la calle oye que va a pasar hay gente que se acostumbra a estar en un sitio en una cueva o a que lo dominen lo tengan dominado y le hace falta el dominador la libertad es una cosa más compleja es del alma hasta desean regresar si desean regresar bueno ese es un caso todos callados aceptando ah no este agarró el tractor para él bueno y como como ustedes aceptan eso ahora esos son vestigios de las viejas cadenas frase del padre libertador rompamos todas esas cadenas culturales éticas y construyamos la patria nueva bueno estos comentarios estos comentarios sobre el poder popular la propiedad social directa no el poder territorial el poder territorial ve el poder popular el artículo 136 fíjate que desde el 16 venimos hablando del poder popular a lo largo de toda la propuesta se mantiene el concepto del poder popular y lo va aclarando lo va profundizando lo va ampliando cuando llegamos al artículo 136 dice así el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular este no nace del sufragio esta frase la han manipulado perdón vamos a explicar la descontextualizan ellos la descontextualizan para tratar ahora no podrán elegir que no habrá elecciones ok ok bueno el que diga esto claro son fariseos ahora el que lo diga el que se deje confundir bueno es porque no lee cualquier persona que tenga como dice mi madre cuatro dedos de frente sabe que están tratando de manipularlo porque se dice el poder popular el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular este el poder popular no nace del sufragio ni de elección alguna este es un concepto que viene desde antes de la revolución francesa es el poder constituyente nadie te elige a ti solo basta que tu seas un ser humano solo basta que tu vivas en un territorio para que tu seas parte del poder popular ahora los que tienen la visión elitesca del poder el poder es mio yo soy el representante de un pueblo ignorante ah esos están tratando de manipular con esta frase el poder popular originario como dice aquí la ejerce cada uno de los individuos el solo hecho de que vivan allí si señor es un poco es una pudiéramos tomar prestado a René Descartes pienso luego existo existo luego soy parte del poder popular solo por existir ya eres un ciudadano ya tienes derecho eres parte del poder no porque alguien te señale con el dedo o te elija para que seas representante o vocero entonces dice aquí esto no nace del sufragio ni de elección alguna sino sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población basta que ustedes se organicen basta que ustedes se reúnan se convocan ustedes mismos como lo han hecho miles de comunidades ya tenemos 33 mil consejos comunales por ahí anda la cantidad como han surgido esos consejos comunales claro siempre hay imperfecciones siempre hay intentos de algunas personas que tu por aquí siempre lo estas denunciando y tienes que seguirlo haciendo Mario y yo te felicito por ello y todos debemos ser muy autocríticos bueno pero ese es el poder popular asamblea de ciudadanos ustedes se convocan en una plaza en la calle eligen los voceros eligen el consejo comunal y ese es el gobierno de la comunidad vaya que democracia esa es la democracia directa esa es la verdadera democracia demo pueblo kratos gobierno democracia el gobierno del pueblo que es socialismo el socialismo el socialismo en capitalismo la democracia es imposible termina siendo una pantomima termina siendo un como un espantapájaros pues como la democracia que aquí hubo un espantapájaros la que terminó con la arremetida popular o comenzó a terminar esto hay que recordárselo a los fariseos yo quiero recordar esto Mario a los fariseos hipócritas frase de mi señor Cristo a estos farsantes vestidos de cardenales o de empresarios con sus corbatas y sus miedos y su tomadera de agua porque se asustan y a todas las élites a los pitiyanquis al imperio hay que recordarle como fue que comenzó el fin de aquella democracia de espantapájaros comenzó con una rebelión popular el 27 de febrero de 1989 y luego continuó con una rebelión militar el 4 de febrero de 1992 y luego continuó con otra rebelión militar popular el 27 de noviembre de aquel año 92 por cierto ayer me llamó el comandante de la fuerza aérea bolivariana el general Albert Rotterán fue uno de los participantes del 27 de noviembre y me invitaba para un acto que hay el 27 de noviembre con un desfile aéreo y todo y van a condecorar una iniciativa fíjate de la fuerza aérea de la fuerza aérea saludo a los dignos combatientes de nuestra fuerza aérea bolivariana y el 15 aniversario de la rebelión militar bolivariana del 27 de noviembre bien entonces hay que recordar de donde venimos pues es bueno recordárselos a ellos porque nosotros no venimos de componendas de grupitos nosotros venimos de los hornos para tener la frase de José Martí por delante nosotros hemos pasado por el horno de ahí venimos nosotros y ustedes de donde vienen por cual horno pasaron no aguantan el horno ya ustedes lo demostraron yo pensé que el 13 de abril no quedó ninguno se fueron corriendo se fueron corriendo asustados algunos y algunas con los zapatos en la mano asomándose por las ventanas ahí viene el pueblo y dejaron el pelero y 5 años después le echan la culpa a Carmona nada más si a Carmona ellos no fueron ellos no estuvieron ninguno asume responsabilidad yo solo se los quiero recordar a los que andan por ahí llenándose la boca fanfarrones llamando a rebelión llamando que vamos a la marcha sin retorno o que vamos rumbo a Miraflores o que no se que más bueno ustedes son libres de hacerlo solo que tienen que pasar por los hornos y yo tengo la impresión de que muchos de ustedes al entrar en un horno se derriten nosotros no nosotros pasamos por 100 hornos hemos pasado hemos pasado por 100 hornos se derriten bueno Mario bueno el poder popular no muchas muchas otras cosas fíjate vamos a terminar el artículo 136 porque aquí la segunda parte dice algo muy bueno que agrega porque esto va agregando al poder popular el poder popular se expresa constituyendo las comunidades volvemos al concepto las comunas y el autogobierno de las ciudades a través de los consejos comunales los consejos obreros los consejos campesinos los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley ahora imagínate tú cuando en una comunidad como esta funcione por aquí el consejo comunal por aquí los consejos obreros en la fábrica por aquí los consejos estudiantiles por aquí los consejos campesinos en las zonas en las zonas campesinas los consejos del poder popular es una red una red que va a convertir a Venezuela en invencible en imbatible que por cierto están hablando de la pérdida de autonomía en las universidades todo lo contrario más bien el estudiante empieza a tomar el poder en las universidades se van a democratizar le vamos a dar el poder a millones de estudiantes que hoy no lo tienen y esto también hay que decirlo de esta manera uno siempre tiene que andar buscando Mario yo te veo a ti con esos papeles y nos parecemos mucho en esto la hojilla es un programa bueno pedagógico es como es como una clase como un aula de reflexiones así trato yo de hacer en a lo presidente y en estas intervenciones hay que ser lo más pedagógico pedagógico posible uno tiene que hacerse entender y no dejar a los demás bueno el que entiende entiende y el que no entiende no entiende como yo tenía un profesor de matemática que casi nadie le pasaba era un sabio era un filósofo pero él no sabía explicar y nadie le entendía no estamos obligados a hacernos entender a buscar ejemplos a hacer rayitas mapas dibujos entonces yo digo esto por lo siguiente porque cuando se trata del poder puedo o no puedo ustedes pueden o no pueden Venezuela puede o no puede hacer tal o cual cosa puedo volar o no puedo volar bueno en la moto a lo mejor puedo no en la moto ahora se trata la propuesta de darle más poder al pueblo y el pueblo bueno son concreciones son grupos humanos exacto vamos a desglosarlo para que tú veas aquí tengo yo algunas papeles papeles que me la paso mira rayándolo el poder fíjate por aquí tengo déjame ver Dios mío está como que no es el papel creo que es este aquí está este si es beneficios directos directos al pueblo a la comunidad poder para el pueblo fíjate 5 millones de trabajadores independientes que hoy están desprotegidos no tienen poder para acceder a la seguridad social una buhonera hoy una dama buhonera una mujer buhonera sale embarazada donde está el prenatal para que ella se dedique a su hijo verdad que es un derecho de toda mujer embarazada el permiso prenatal y el posnatal mira una vez venía yo por ahí cuando en los primeros años primeros años yo generalmente salía de palacio tarde a la casona entonces uno iba viendo cosas una mujer dos de la mañana por la avenida bolívar por ahí donde está la 6 cpc parque carabobo parque carabobo aquello era una soledad aquella avenida bolívar dos o tres de la mañana una mujer una mujer joven relativamente joven bien parecida un coche y yo la veo que lleva un niño a la espalda a la espalda ahí como con un portabebé ¿no? un bolso portabebé y lleva dos niños en el coche yo la veo y uno caminandito como de 5 o 6 años cuatro niños cuatro niños yo me paro ¿quién no se va a parar? me bajo y ella bueno la abordamos primero se asustó el cálmate que soy yo Chávez no bueno compadre una prostituta la pobreza hermano los cuatro hijos no bueno ahí nos quedamos y la llevamos hasta su casa en una pensioncita en un cuartucho ahí vive y trabaja en un bar por allí ahora yo le pregunto mujeres bueno está bien te dejó el marido te dejó el otro la pobreza esos muchachos no le quedó más nada bueno es el cuento de Fantina danos café negro sí es el cuento de Fantina tú has leído Los Miserables yo digo que el que no lea Los Miserables dejó de leer la mitad de la literatura humana humana Víctor Hugo Los Miserables Víctor Hugo hemos editado millones y los hemos estado difundiendo gratuitamente decía yo ayer que habíamos publicado más el Don Quijote Don Quijote Los Miserables ser cultos para ser libres no olvidemos eso y más allá en el fondo de todo esto es una revolución cultural lo que hace falta una revolución moral lo que hace falta sin la revolución moral y ética no habría revolución los valores por eso yo hoy y anoche te oí yo dije verdad a Iris la están atropellando y no la defendemos yo hoy salí en defensa de esa digna mujer que es Iris Varela ante el atropello de un farsante ¿eh? un palestrista un inmoral un cobarde un cobarde es un cobarde que mira que a veces provoca cuando uno ve esos atropellos sin ser machista pero a mi me provoca quitarme la majestad de presidente y y llamarlo ven acá dímelo a mi compadre dímelo a mi dímelo a mi ¿ves? provoca verdad quitarse la majestad yo no puedo hacerlo obviamente pero es lo que provoca ¿verdad? yo lo dije acá yo dije que yo me quitaba encima lo de comunicador social pero yo yo creo que vale la pena bien vale la pena ir a una voladura de boca como Carlos de Carral le ofreció una vez al furercito aquel ¿te acuerdas? ah que le dijo ¿cómo fue que le dijo? dilo tú dilo tú porque yo no quiero decirlo ¿y se quiere que te dé tu coñazo? así le dijo en pleno programa en la mañanita bueno ahora entonces en verdad yo hago un llamado tú lo hacías anoche y me diste en el alma Mario yo anoche dije es verdad oye yo yo dentro de tantas cosas vengo llegando de la gira después la decisión esta que tomó el presidente Uribe ¿no? una cosa extraña brutal ¿no? brutal producto de las presiones que sobre él se ejercen sin duda alguna y eso en verdad en verdad en verdad duele duele por los secuestrados duele por los hijos que uno vio que uno abrazó incluso los hijos de los gringos aquí vinieron la madre el padre la esposa los familiares allá en Colombia en París y de repente Uribe así sin ni siquiera una llamada ¿no? una llamada ni nada bueno bien extraño bien extraño algún día yo contaré cosas algún día yo contaré cosas ¿no? ojalá no sea lo que uno piensa bueno piensa cualquier cosa entonces por todas estas cosas yo dije anoche cuando tú hablaste de Iris y yo dije oye verdad yo no he llamado a Iris tengo que llamarla y hoy públicamente salgo en su defensa porque la revolución tiene que salir en defensa de los valores y señalar a estos fariseos hipócritas cobardes ¿eh? que se valen y atropellan la dignidad de una mujer y el dolor de una mujer que perdió un hijo ¿eh? y manipulan manipulan Globovisión tuvo la noticia Globovisión tuvo la noticia comandante durante todo el día hasta que entró el programa a los hijas ¿sí? y al otro día la desaparecieron imagínese la vergüenza llegó incluso a dos locutoras de Globovisión y que lo nieguen dos locutoras que se negaron a seguir a seguir transmitiendo una noticia en donde se denigró de una mujer bueno hay que salir en defensa de los valores porque la revolución tiene que ser primero que nada moral ética entonces volviendo al tema del poder aquí hay algunas cosas cuando se apruebe la reforma ¿eh? e incluyamos aquí en la constitución que va a seguir siendo la misma solo que desbloqueada ampliada profundizada ¿eh? entonces e incluyamos el fondo social para garantizar la seguridad social valga la redundancia a los trabajadores no dependientes ¿eh? bueno como esa mujer el cuento que yo estaba echando que me llegó al alma a mí me dolió mucho aquello una mujer y bueno yo le digo a ella bueno está bien tú no tuviste otro camino Fantina ¿te acuerdas a Fantina? pero ese es el producto del sistema Fantina claro Fantina era aquella bella muchacha de París que tuvo una hija Cosette la abandonó el padre de la hija y se fue se fue a trabajar tuvo que dejar la hija en manos de una familia que no era muy buena no era muy humanitaria los Tenardier la explotaban a la niña Cosette y ella para poder mandarle algo de dinero a esta familia que explotaba a su hija bueno mira ella luchó hasta donde pudo trabajó la echaron del trabajo porque descubrieron que tenía una hija y era madre soltera bueno la Francia de aquellos años las sociedades de aquellos años luego vivía en un cuartucho lavaba y la España franquista ajá lavaba planchaba al final Víctor Hugo que es un maestro del sentimiento de la humanidad del humanismo la mujer tenía una cabellera muy linda y fue a una peluquería y dijo cuánto cuesta esta cabellera vendió la cabellera se quedó calva después le quedaban los bellos dientes llegó un dentista por allá y le preguntó cuánto valen estos dientes vendió los dientes para mandarle algo de dinero a su hija al final no le quedó más que meterse a prostituta cuántas fantinas hay en este mundo yo vi a Fantina en las calles de Caracas una madrugada y andaba no con una sino con cuatro cosettes y yo le digo y por qué esos niños tú los cargas a esta hora ella me dice llorando Chávez pero dónde los voy a dejar dónde los voy a dejar bueno nosotros pero ahí tenemos el producto el producto del capitalismo del capitalismo y esos niños creciendo imagínate cómo creció ahí estaba recordando hay una frase que le hicieron que le dijeron a usted un fascista que le dijo esos se jodieron claro el fascista de Aznar un verdadero fascista él vino tú sabes me invitó allá al palacio en Madrid vino a visitarnos aquí una vez a la casona y tal pero era para invitarme al club solo que yo no tengo pasta de traidor Mario no tengo pasta yo no llegué aquí para traicionar a un pueblo que ha sido traicionado tantas veces yo prefiero morir yo prefiero morir yo prefiero morir la muerte el pueblo lo han traicionado tanto bueno José Antonio Páez terminó siendo un traidor Guzmán Blanco y hablaron de revolución mataron a Bolívar mataron a Sucre mataron a Zamora Juan Vicente Gómez traicionó a su compadre y al país bueno todos estos Betancur Caldera todos ellos Carlos Andrés Pérez hablaban de democracia el 23 de enero y siempre la oligarquía siempre la oligarquía detrás invitándole el poder eterno exacto que son los sobrevivientes a Páez que era un pata en el suelo como yo tú sabes que bueno aprendió a ser un catador del mejor vino del mundo tocaba piano tocaba piano aprendió a bailar vals cosas que no son malas no no pero bueno pero él terminó siendo un oligarca más ahora Páez terminó siendo millonario y detrás de su lanche y su prestigio la oligarquía igual que Gómez detrás de Gómez la gran oligarquía caraqueña la oligarquía valenciana etcétera y detrás de ellos el imperio norteamericano una de las más peligrosas era la valenciana sí la peor las más como se llama este rancia oligarquía antivolivariana sí señor fascista ahora yo te decía lo del poder cuando se apruebe nuestra reforma ¿no? nuestra reforma estoy seguro que la vamos a probar y por una gran mayoría que se va a probar aplastante vamos a seguir vamos a seguir bueno irradiando la alegría esa que vi yo hoy en Barinas la emoción la que vimos en el poliedro hoy por cierto en una asamblea con el poder comunal el poder popular ahí había miles de consejos comunales de vocero hoy mañana hay una caravana por ahí por Higuerote por Barlovento caravanas por todos lados los batallones socialistas los gran batazos los barrebases que no se quede nadie sin ir a votar apenas faltan ocho días a votar por el sí y el 2 de diciembre a escribir una nueva página para la historia a afinar el ritmo la dirección y el rumbo de nuestra revolución el poder para el pueblo fíjate los trabajadores independientes ese es el batallón aquí está el batallón y quién es el jefe del batallón Chucho oye pero vamos a darle la palabra a Chucho vale ahí está Romero Anselmi qué tal vamos a ver Mario qué tal Romero Jesús Romero bien 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 no tienes que decir algún comentario hermano no yo creo que el programa primero voy a felicitar también a Mario el programa ha estado magnífico el programa está respondiendo a todas las expectativas que generó la promoción del programa por supuesto ustedes dos han hecho un extraordinario programa una extraordinaria audiencia la gente yo supongo que está muy contenta de haber seguido desde la día y la noche del programa yo creo que la gente ha participado con mucho entusiasmo aquí están los compañeros de Venezuela de Televisión presidente las compañeras y los compañeros de Televisión que tienen una extraordinaria formación socialista y que estamos desarrollando también de manera interna el socialismo aquí en el canal no lo estamos imponiendo lo estamos desarrollando en el canal estamos captando la gente para esta propuesta y creo que lo estamos logrando en Venezuela en Televisión también como lo estamos logrando en todas las televisoras nuestras en Tele Sur lo estamos logrando con la gente de 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 Vive lo estamos logrando con la gente de TV yo nunca yo aspiro que cada vez que yo tenga la oportunidad poder mencionar a todos los compañeros y compañeras de los otros canales de televisión que están con la revolución presidente de modo que para ellos también el sentimiento de nosotros los del ocho para compartirlo con todos ellos y estoy muy contento de que ellos estén aquí presidente y esta es la gente de Venezuela en Televisión y esta gente que se multiplica aquí en los pasillos esta es la gente que trabaja todos los días y es la gente que en estos días tan importante para el país y para su historia esta gente va a estar aquí manejando contenidos manejando la lucha que tenemos que dar los de Venezuela en Televisión presentando un gran canal un canal de lucha de trabajo muchas gracias poneros gracias 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 el canal 8 canal 8 es que había estimular dentro del canal había que estimular el debate socialista pero era muy necesario estimularlo el socialismo ahí dice uno de los fariseos estos obispos hipócritas que además además dice él no nos dicen que es el socialismo caballero yo lo que estoy es llamando a construir nuestro socialismo ¿eh? no tengo ni tendré una una receta o un catecismo o un catecismo no es eso el debate la construcción donde la opinión de cada quien es muy valiosa es muy válida y tenemos que aprender a respetarnos las opiniones las opiniones las intensidades de nuestras opiniones o los pesos los pesos de nuestras opiniones y bueno y será la resultante de un gran debate que seguirá después de la reforma claro la reforma abre caminos pero luego viene bueno todas las leyes que habrá que hacer y la inclusión de la mayoría en el debate y la aplicación además además tú tienes una idea una teoría luego viene la dialéctica la aplicación práctica y la práctica enseña la teoría y ahí pues un mecanismo este eminentemente dialéctico pero donde la participación de todos el pensamiento de todos es válido incluso el pensamiento de los que nos adversan es necesario es necesario para el contraste para ver lo que no debemos ser hacia donde no vamos que es lo que no queremos hace falta hace falta siempre el contraste el poder Mario poder para el pueblo esa es la fórmula de la reforma por ejemplo yo decía los trabajadores independientes desprotegidos hoy hoy ellos no tienen poder poder para acceder a la seguridad social entonces tú ves yo tengo la lista aquí de bueno de las estadísticas que estamos cada día ajustándolas más y mejor porque la matemática y la estadística es fundamental para el diagnóstico casi 300 mil trabajadoras domésticas hay en Venezuela y trabajadores domésticos también hay hombres pero la mayoría son mujeres el 90% imagínate tú una mujer que desde casi niña comienza a lavar y a planchar como Cosette llega vieja lavando y planchando en una casa de familia le pagan generalmente bueno mitad de salario a veces ni salario mínimo a veces comida ropa la clavitud llega vieja y ya no puede rendir a la velocidad que requieren los dueños de casa y la botan ¿a dónde se va? muchos a mendigar a ver dónde se arriman después de una vida de trabajo ahora nosotros queremos asegurarle el futuro ahora esas 300 mil mujeres de domésticas trabajadoras domésticas esas mujeres que son cientos de miles son como 500 mil buhoneras y buhoneros los taxistas tú taxista que trabajas toda tu vida ahí con un volante arriesgando la vida sirviendo cuántas veces uno se montó en un taxi ¿eh? y después cuando ya no puedas ver bien cuando ya los reflejos no te den porque los años pasaron y ya no puedas salir a manejar de noche de día hacer carreras y si no pudiste ahorrar ¿qué te queda? la pobreza y la miseria los motorizados los taxistas los trabajadores por cuenta propia los cuatristas los que trabajan en las noches tocando por ahí en un lugar de diversión los cantores populares los pintores los artesanos que tienen una feria muy buena por cierto que montó María Cristina ellos la montaron tú la dirigiste ahí en el teatro Teresa Carreño son 5 millones de trabajadores que recibirán el poder de tener acceso a la seguridad social es más les digo fíjate ellos deben tener jubilación pensión vacaciones pagas vacaciones pagas una buhonera que claro tiene que empezar el proceso de registro y vamos a hacer un fondo y una vez al año tiene sus vacaciones una vez al año tiene derecho a sus vacaciones ahora porque a sus vacaciones y quedará alguien encargado del puesto y ella se le pagará el mes de vacaciones porque hoy no tienen vacaciones tienen que trabajar día y noche sábado y domingo una pregunta ¿por qué con rango constitucional y no como dice la oposición que usted pudo haberlo hecho por decreto? sobre todo para darle el peso el peso que no haya vuelta de hoja el peso que implica que eso esté en el magno proyecto nacional porque además es algo ético es algo eminentemente moral y como tú dices como tú dices para que no venga mañana o pasado una asamblea nacional que a la hora de un cambio de peso político a una asamblea nacional y deroga el decreto entonces pueda echar atrás una ley una ley yo pudiera ser una habilitante pero nunca una ley tendría el peso supremo que tiene la carta magna se trata de la carta magna la carta fundamental ahora fíjate fíjate aquí aquí insisto en esto tendrán permiso pre y post natal obviamente las mujeres ahora nosotros ya estamos haciendo cálculos yo me la paso sacando cuenta sacando cuenta sacando cuenta el petróleo venezolano está en un precio justo algunos quieren señalar que yo leí unas extrañas declaraciones atribuidas a la presidenta chilena por ahí salieron hoy muy extrañas así diciendo que según la prensa si es mentira eso pues ella pudiera desmentirlo pero ahí está en prensa mi hija maría me comentaba hoy mira papá que opinas de esto según algún medio de prensa la presidenta chilena dice que ella me dijo me pidió que yo abogara por precios más bajos del petróleo y que ahora ahora en cambio yo fui a abogar por precios más altos ella en verdad comentó eso en la reunión de presidente y yo le respondí le respondí mira Michelle le dije la culpa de los precios del petróleo no es mía ni es de la OPEP porque no le dices a Bush que retire las tropas de Irak ese es uno de los factores que ha llevado al incremento del precio del petróleo porque no le dices a Estados Unidos a Bush que disminuyan el nivel horrible de despilfarro de energía Estados Unidos consume diariamente 20 pongan cuidado ustedes de esta cifra solo Estados Unidos consume diariamente 20 millones de barriles de petróleo diariamente diariamente eso es 25% de la producción mundial de energía y ellos tienen apenas 4,5% de la población mundial una de las cosas que yo propuse en la OPEP es que la OPEP asuma parte del costo de la energía de los países más pobres fíjense esta cifra compatriota ya van a ser las 2 de la mañana pero yo sé que muchos estarán ahí ¿verdad? viéndonos y oyéndonos mañana es sábado además mañana es sábado fíjate fíjate ya hoy es sábado perdón mientras un país Estados Unidos consume 20 millones de barriles diarios 600 al mil los 50 países más pobres del mundo consumen apenas 600 mil o sea 0.6 millones de barriles ve la gran diferencia y la gran injusticia que hay en el mundo entonces si eso es cierto que lo dijo la presidenta chilena yo voy a repetir lo que allá le dije en Santiago que mirara en otra dirección no nos echan a nosotros la culpa el despilfarro a los intermediarios los especuladores que incrementan el precio las transnacionales artificial las transnacionales las tensiones las amenazas contra Irán y no es Chávez el que está amenazando a Irán Estados Unidos el consumismo y hay algo Michelle Michelle si fuiste tú la que dijo eso bueno que solo hay que estudiar un poco ¿no? se acaba el petróleo Michelle se acaba el petróleo las reservas mundiales van bajando van bajando el mar del norte ya casi no tiene petróleo hay países por ejemplo como Nigeria e Indonesia que son grandes países uno de África y otro de Asia y que estuvieron han estado en la OPEP desde hace mucho tiempo que a lo mejor tienen que salir de la OPEP porque van a pasar a ser importadores se les acaban los yacimientos México México tiene serios problemas una de las causas de los problemas de México es que tiene al vampiro mire aquí chupándolo al lado tiene 100 vampiros aquí Estados Unidos al lado y le ha chupado a México buena parte de sus reservas bien bueno que los brasileños Lula anda muy feliz yo lo llamo ahora el jeque del Amazonas porque consiguieron una reserva grande de petróleo ojalá consigan más ojalá consigan más petróleo Cuba también Cuba Cuba ha conseguido unos importantes yacimientos ahora la reserva más grande de petróleo del mundo está aquí cuando se acabe el petróleo en todo el mundo fíjense usted lo que yo les voy a decir para que nos imaginemos ya eso no lo veremos nosotros seguramente lo verán nuestros hijos y nietos porque tenemos nosotros que convertir a Venezuela en una potencia porque tenemos que fortalecer la fuerza armada la reforma es más poder de defensa para el país las milicias y un ejército bien adiestrado bien equipado fortalecido y una fuerza aérea y una marina de guerra y una guardia nacional y una milicia ¿por qué? imagínate tú Mario agotándose el petróleo la Venezuela que va a ver y va a vivir como hombre Dios mediante ya hombre mi nieto Jorgito que tiene tres meses mi hija Rociné Gaby mi nieta los hijos tuyos los nietos ¿ya tienes nietos Mario? tengo nietos ¿cuántos tienes ya? uno uno ¿tiene cuántos años? el nieto ahorita tiene tres años tres años bueno la Venezuela de ellos o de los hijos que ellos van a tener ¿eh? se va a acabar el petróleo en todo el mundo y aquí todavía quedará mucho petróleo imagínense ustedes las presiones que habrá sobre Venezuela ¿se dan cuenta? ahora desde ahora mismo tenemos que ir tomando las medidas ¿eh? porque ahí nos van a amenazar ahora cuando llegue ese momento nosotros debemos ser una potencia para que nadie pretenda venir aquí a invadirnos y a quitarle a nuestros nietos la patria para llevarse sus riquezas el agua el agua el agua crisis también y Venezuela es uno de los está en los diez primeros lugares de países con más reservas y Brasil ahora nos fuimos hacia el petróleo ¿por qué? porque yo hablaba del precio del petróleo es un precio justo cuando llegó la revolución al gobierno aquí no había plata ni para pagar los sueldos entre otros porque el petróleo estaba a siete dólares el barril por culpa entre otros de Venezuela que violaba las cuotas de la OPEP y estaba cumpliendo un papel de peón del imperio cumpliendo la orden que dio Reagan y había una grandísima mentira se hablaba de la producción de si bajaba o subía cuando no habían refinerías para bajar o subir si subían la producción igual no habían refinerías y era una forma de especular con el precio sí y sobre todo aquel mega plan de PDVSA ajá si ese plan se hubiera cumplido es decir si no llega la revolución al gobierno hoy PDVSA estaría bueno no PDVSA las transnacionales a través de la llamada apertura petrolera habían entregado la faja del Orinoco la más grande reserva del mundo se la habían entregado ya a las transnacionales nosotros la hemos recuperado ahora sí en un verdadero proceso de nacionalización pero ya las transnacionales a estas alturas 2007-2008 han debido o estarían estarían llegando a un nivel de entre 6 6,5 millones de barriles diarios porque era la estrategia que llamaban en PDVSA pero era la estrategia imperial la orden venía de Washington y de las transnacionales a través de las transnacionales ellos hablaban de la estrategia volumétrica entonces decían que no importaba el precio que lo importante era producir mucho 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 aunque el precio fuera de 2 dólares de 1 dólar eso era todo lo contrario a lo que hace la empresa privada todo lo contrario bueno porque la empresa privada más bien produce menos y sube los precios produce menos y gana más no y en este caso la estrategia de la OPEP que es la nuestra ahora mismo llevar una producción moderada nosotros estamos en 3 millones 200 mil estamos salvaguardando un recurso que es no renovable y además salvaguardando un precio justo ahora porque yo digo esto porque el precio del petróleo bueno nos va a permitir un precio justo del petróleo seguir haciendo una distribución equitativa del ingreso nacional seguir obteniendo recursos suficientes para la inversión social sobre todo como esto pagar esta deuda social para incorporar 5 millones de trabajadores no es cualquier cosa no dependientes a un sistema de seguridad social a un fondo de seguridad social para ello mira el primer año tendríamos que inyectar el próximo año 2 billones de bolívares 2 billones 2 billones de bolívares ahora si tú te pones a ver vamos a sacar esta cuenta por cada dólar adicional del barril de petróleo si nosotros producimos 3 millones 200 mil barriles pues serían por cada dólar serían 3 millones 200 mil dólares por día multiplica eso por 365 días y te dará lo que anualmente le ingresa al país adicional por cada dólar de incremento fíjate saquemos la cuenta 2 por 5 10 va 1 6 12 y una 13 va 1 2 por 13 hay una 7 3 por 5 15 va 1 3 por 8 y va 1 3 por 3 y una 10 me dio y por qué tú te ríes 5 y 3 8 7 9 16 va 1 ajá ya me dio fíjate media red por cada pongan cuidado venezolano y venezolana para que para que sepa esto hay que saberlo por cada dólar de incremento de nuestro petróleo el equivalente en ingresos adicionales para el país brutos es de 1168 millones de dólares al año eso llevado a billones son 2.2 billones ahí está ya tenemos ahí la seguridad social ah pero eso solo puede ocurrir si nosotros controlamos la producción porque si el petróleo subiera de precio pero estuviese controlado por las transnacionales ellos se llevan la ganancia y no no se no no se quedaban las ganancias aquí todas se las llevaban entonces fíjate la importancia de tener bueno soberanía la importancia bueno de haber pasado por todo lo que hemos pasado por eso hay que rendir tributo eterno a los mártires de Puente Yaguno por eso hay que rendir tributo a los que murieron en las jornadas de defensa de PDVSA por todo por todos esos hornos por los que fuimos pasados fuimos horneados pero en el camino quedaron víctimas la victoria nuestra del 2 de diciembre será bueno la vida de ellos la victoria nuestra para siempre será la vida de ellos Mario sigamos aquí tú me dijiste que era para amanecer no era no hay problema aló hojillas aló hojillas aló hojillas fíjate no lo que podemos hacer tú me dices tú eres el que manda aquí pero claro más allá de una hora la gente se cansa tienen que dormir un rato porque pudiéramos seguir mañana pasado mañana no hay problema pudiéramos seguir hacer varios aló presidentes varios aló hojillas antes de del 2 de diciembre para explicar todo esto porque hay que ser autocrítico hasta ahora Juan Barreto no se explica bien esto ¿verdad Juan? no, no nos falta pedagogía nos ha faltado y bueno y tenemos mucha capacidad mucha capacidad no soy yo el más capacitado yo hago esfuerzo ayudado por mis ministros mis ministras ¿no? pero hay que hay que mostrarle a la gente cuál va a ser el cambio claro tienes que motivar a la gente diciendo y además sobre todo salirle al paso a todas las mentiras a todas las mentiras están bombardeando a Venezuela con mil bombas de mentiras todos los días por todas partes pero lo peor de todo que son mentiras estúpidas son mentiras estúpidas sí, pero tú sabes que hay una gente de tanto es la estrategia gebeliana de tanto repetir y repetir por ejemplo esa cuña que esa cuña que el CNE la prohibió pero después después que la pasaron hasta que se cansaron y ahora la están vendiendo el CD la de la carnicería ¿no? que ese es un fraude es el fraude del cardenal publicidad engañosa cuando di publicidad engañosa cuando ellos ellos le achacan a la constitución a la propuesta de reforma cosas que aquí no están como la libertad religiosa que si la libertad de expresión etcétera ellos le achacan le atribuyen a nuestra propuesta cosas que no están aquí que solo en su mente malévola existen para tratar de meter miedo presidente ni en Cuba ni en Cuba la iglesia católica se fue la iglesia estuvo allí y está allí tiene buenas relaciones con el gobierno cubano vino el papa vino el papa a Cuba o sea no solo eso hace poco se reunieron los obispos de América Latina en Cuba y quien fue a hablar mal de Venezuela de Cuba dentro de Cuba porra y trataron de montar un show allá que no le salió bien no le salió bien se les cayó se parece el show de uno que se fue cuando estaba la unión soviética uno que se presentó por allá que por ahí anda esos son los muertos insepultos bueno fíjate entonces para ese fondo ese fondo de seguridad social vamos a necesitar de entrada dos billones de bolívares que en bolívares fuerte no olvidemos que a partir del primero de enero y ya debemos ir utilizando los términos del bolívar fuerte mientras el dólar viene en picada el bolívar viene fortaleciéndose el bolívar fuerte van a ser entonces equivalentes dos mil millones de bolívares fuertes para ese fondo social la maternidad segura para la economía informal para el prenatal el postnatal son setecient perdón en la economía informal tenemos detectadas registradas registradas un millón setecientas mil mujeres en edad fecunda que están en la economía informal no tienen seguridad social bueno vamos en el fondo hay que incluir allí ¿cuánto? cuatro billones de bolívares son dos dólares más sí dos dólares más equivalentes al petróleo cuatro billones claro que eso eso es bruto hay que hacer las deducciones no no importa pero se va a sacar es una cifra redonda claro es una cifra redonda en fin vean ustedes como requerimos recursos para pagar esa deuda social y para que tengamos toda seguridad social y las que se pagaron presidente que ellos no la pagaron en la cuarta república la vejez segura la vejez segura más de medio millón fíjate este detalle yo he visto seguramente tú también sobre todo mujeres buhoneras que tienen más de 70 años mentiras todavía vendiendo sí señor bueno hay medio millón de mujeres de trabajadores hombres y mujeres más de medio millón que tienen más de 75 años de edad no tienen asegurado nada bueno vamos a incluirlo ahí hacen falta anualmente 600 mil millones serán 600 millones de bolívares fuertes para asegurarles a ellos incluso que no sigan trabajando más se les da el equivalente al salario mínimo al menos y bueno los que le quedan son ojalá 10 15 años de vida pero que va a estar una mujer de 75 de 80 años en una esquina vendiendo cosas en un taburete chico imagínate la madre de uno la abuela de uno lo que tenemos es que cuidarlos y que vivan sus últimos años felices y tranquilos para algo trabajaron toda la vida y vivieron toda la vida esforzándose bueno ese es el fondo de estabilidad social es poder para millones que hoy no lo tienen poder y es compromiso para por eso cuando dicen no que esto es para es concentrar Chávez el poder dictador el dictador es al revés yo lo que estoy es comprometiéndome más debo trabajar mucho más debemos trabajar mucho más para poder bueno asegurarnos estos recursos para cumplir con con el mandato constitucional que ustedes van a aprobar que vamos nosotros a aprobar el 2 de diciembre ahora fíjate la jornada laboral solo con el hecho de reducir la jornada laboral a 6 horas diarias solo por eso se van a requerir 200 mil trabajadores formales economía formal bueno solo PDVSA pasa de 10 mil ¿por qué? ustedes saben por qué porque hay empresas de trabajo continuo que no se pueden parar y hoy tienen tres turnos y van a necesitar van a tener que meter un cuarto turno entonces solo ahí le vamos a dar otro golpe mortal al desempleo que nos queda que es de los más bajos en América Latina estamos por el 7% venimos de casi 20% pero todavía nosotros vamos a lograr empleo pleno desempleo cero y eso nos va a ayudar mucho 17 mil en la producción agropecuaria nuevos trabajadores 29 mil en el comercio perdón 29 mil en la construcción 15 mil en transporte terrestre 11 mil en producción de alimentos en el sector energético 19 mil 560 nuevos trabajadores en fin en fin es lo que digo Mario es poder esos 200 mil nuevos trabajadores podrán poder otra es el mismo verbo poder puedo o no puedo podrán incorporarse a un trabajo fijo trabajo formal bien remunerado bueno con su salario por lo menos el salario mínimo que es uno de los más altos de América Latina si cuando yo le decía al primer ministro José Sócrates nuestros indicadores económicos él se alarmaba oye ustedes están pagando casi 300 dólares de salario mínimo le dije si y además a eso tienes que sumarle casi 200 dólares de sexta tique es decir que llega a 500 dólares por lo menos el salario mínimo en Venezuela pero a eso súmale que los trabajadores y trabajadoras tienen seguridad social tienen ahora servicio médico gratuito en barrio adentro de calidad las escuelas bolivarianas donde los niños desayunan almuerzan meriendan en fin un conjunto de beneficios adicionales universidades bolivarianas universidades liceos bolivarianos para sus hijos un plan de viviendas para los trabajadores y para el pueblo viviendas cómodas las villas de Juan Barreto subsidios para las viviendas en fin estamos muy lejos del objetivo pero vamos caminando en una buena dirección ahora vamos a ¿esto genera inflación? no, no tiene por qué generar inflación esa es la excusa de la empresa privada no tiene por qué generar inflación en contrario esto debe incrementar la producción debe generar más producción bueno, porque es más gente trabajando y yo estoy seguro que los trabajadores que hoy laboran 8 horas y ahora van a laborar 6 al día van a ponerle más empeño al trabajo yo lo viví yo he puesto el ejemplo de un batallón de tanques y un comandante que nos daba a nosotros la oportunidad y nos decía bueno el que crea que tiene los tanques bien limpios y bien mantenidos los tanques MX-30 eso era el batallón Bravo de Apure el viernes a mediodía se me presenta yo le voy a pasar revistas si los consigo los tanques sucios o hay alguna falla bastaba que un tanque no prendiera por batería un borne flojo o que faltaba la varilla de media aceite le faltara un poquitico o estuviera pasada cualquier detalle te quedas el sábado con todo tu soldado limpiando tanques mantenimiento pero si sales bien te vas el viernes a mediodía libre el fin de semana bueno compadre uno trabajaba hasta de noche los jueves tú veías a los soldados de noche bueno marcando la rayita la rayita del aceite limpiando la valvulita bueno puliendo hasta las zapatas que son de goma quitándole al borne todas las limpiando las baterías los borne bueno medían hasta el nivel del agua las baterías uno por uno todos los depósitos del agua la munición que no estuviera exudada que estuviera en su sitio el cañón el cañón tenía que estar bueno alineado con el equipo de tiro todo todo ah bueno yo varias veces me fui los viernes también me quedé mucho sábado pero muchas veces salía con mi mujer y los muchachos el viernes a las 2 de la tarde ¿para dónde? para Varina hasta el domingo entonces uno trabajaba con más ganas con más ganas yo estoy seguro que así va a ocurrir en las empresas del estado en las empresas privadas entonces esto va a incrementar la producción y va a ampliar la red de empresas productivas en el país tanto privadas como empresas comunales empresas de propiedad social es decir María Cristina pronto vamos a lanzar el plan de las 200 fábricas socialistas ¿eh? esas son fábricas el poder productivo ahora la meta que tenemos es de cuántas son vamos a lanzar las 200 pero son más de 2000 2500 si Dios quiere pon un ejemplo María C yo le digo María C bueno dentro de las primeras fábricas socialistas tenemos un rubro muy importante que es la alimentación vamos a poner en manos del pueblo la producción de sus alimentos presidente por ejemplo el cálculo bueno le puedo decir por ejemplo las pastas las pastas alimenticias que estamos tratando de sustituir el trigo imagínese usted el trigo nosotros no producimos trigo en Venezuela pero producimos tremendo maíz y tremendo arroz entonces vamos a sustituir esas importaciones de trigo ir mezclando pastas y por cierto presidente hay una iniciativa extraordinaria del sector privado de todos los compatriotas que están en empresas privadas fabricando pasta de ayudar a impulsar esta iniciativa de sustituir el trigo y nosotros vamos a cooperar con empresas de propiedad y de producción social tanto directa como indirecta en la fabricación de alimentos pensamos que en total estas primeras 200 empresas que son la iniciativa la iniciativa suya para el año que viene pueden ayudarnos a sustituir la cantidad de 9 mil millones de dólares en importaciones presidente eso es fundamental fundamental precisamente para que esos dólares que tenemos se queden en Venezuela los invirtamos en Venezuela y por supuesto sirvan para fortalecer todo el tema de la seguridad social del que usted está hablando fortalecer la seguridad social incrementar la producción disminuir las importaciones es decir se trata y combatir el monopolio de un área estratégica como es alimentos por eso algunos están preocupados porque aquí se prohíbe el monopolio ahora ellos no pueden ellos no tienen como salir a defender eso es indefendible imagínate alguien diciendo no yo no estoy de acuerdo con que eliminen los monopolios porque yo soy el dueño ellos lo que están es defendiendo lo indefendible pero se ponen una máscara están defendiendo el sistema capitalista el sistema clasista de explotación de los trabajadores nosotros no nosotros estamos proponiendo la liberación de los trabajadores de los estudiantes imagínate tú el poder que le estamos dando a casi dos millones de jóvenes de 16 y de 17 años poder que hoy no tienen para elegir alcaldes para elegir gobernadores el próximo año para elegir diputados diputadas y para elegir o no elegir presidente de la república un poder le estamos dando poder hoy no pueden mañana podrán cuando se apruebe la constitución en fin es el eje central hablando de lo económico que decía María Cristina fíjate estamos trabajando unos documentos Giordani nos está está dirigiendo el trabajo como lamentamos la muerte de su esposa de la señora de Jorge María Cristina fue una gran mujer yo no la olvidaré nunca una gran mujer una gran patriota bueno Jorge adelante como dijo el poeta la función continúa allí vamos allí vamos con nuestros dolores con el gran amor por la patria nos ha llegado a visitar por cierto anoche me llamó Giordani ha llegado a visitar a Venezuela por varios días un gran filósofo un gran economista un gran escritor el amigo Isvan Mesaros autor de entre otros de este buen libro que anda por ahí más allá del capital una teoría para la transición libro yo creo que de obligatoria revisión para todos nosotros hace poco está escribiendo un nuevo libro nuevo libro no recuerdo como se llama Giordani me adelantó un capítulo dedicado a Venezuela y a la revolución bolivariana lo están traduciendo me ha enviado la traducción al español de uno de los capítulos dedicados repito a Venezuela bienvenido a Venezuela Isvan seguro que nos estás viendo fíjate es lo que se me ha ocurrido llamar la LOPEC L O P C aquí lo escribí aquí lo escribí LOPEC esto no es la OPEP no LOPEC es la otra política económica nuestra política económica otra política económica con un conjunto de tesis aquí está la primera tesis fíjate que tiene que ver con lo que estaba señalando María Cristina la tesis 1 dice así el modelo rentista capitalista es incapaz de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales para los venezolanos de forma permanente por ello se requiere sustituirlo por uno productivo de carácter socialista ese modelo capitalista que aquí reinó no es capaz de producir lo que necesitamos para nuestro consumo es capaz de producir riqueza para una minoría y pobreza para las mayorías la tesis 2 dice así la transición de un modelo rentista capitalista a uno productivo socialista requiere la activación de un poder productivo basado en el trabajo no basado en el capital que ese es el capitalismo el socialismo debe fundamentarse en el trabajo y es un poder productivo para satisfacer necesidades de la sociedad no para enriquecer a una minoría repito explotando la mayoría entonces cuando María Cristina nos hablaba de estas fábricas socialistas aquí tengo son 200 entre diciembre de este año 2007 y julio del 2009 ese es el lapso para activar esta fábrica no saben cuantos empleos se requieren para esa fábrica 87.318 empleos productivos eso va desde la fábrica de alimentos en primer lugar procesamiento de alimentos es prioridad hasta la fábrica de bicicletas esas nucleares si las que son bombas atómicas tienen una bomba atómica allá adentro este bueno fábricas de electrodomésticos fábricas de ropa etcétera de maquinaria muchas más maquinaria para el trabajo 200 fábricas socialistas ahí nos está ayudando mucho Irán nos está ayudando mucho Argentina nos está ayudando mucho China Vietnam Vietnam ustedes van a Vietnam ese pueblo que fue bombardeado la guerra de Vietnam derrotaron al imperio pero ustedes ven que en Vietnam construyen fabrican por ejemplo los paneles solares aquí nosotros vamos a montar una planta de tecnología para la energía solar ahora con Sócrates el primer ministro estamos decididos a levantar las relaciones con Portugal a llevarlas a un nivel superior los portugueses han desarrollado mira no sólo la energía solar fabrican todo el sistema de energía solar y están dispuestos a ayudarnos también María Cristina tú que eres por allá medio portuguesa medio española venezolanísima por supuesto gallega gallega bueno para que lo sepas que no te lo había dicho los portugueses han desarrollado la energía eólica todo el sistema de energía eólica y la energía navarro la fuente o el sistema de generación de energía utilizando los movimientos del agua del mar el oleaje del mar y están dispuestos a ayudarnos están dispuestos a ayudarnos vamos con ellos a firmar un conjunto de convenios en fin por ahí en Paraguay se estaba montando algo sobre un parque eólico un parque eólico experimental que comenzó con PDVSA en fin cuando se habla de 200 fábricas socialistas que incluye participación de las comunidades el sector privado no está excluido de esto no está excluido ahí está señalado en el modelo de constitución es la propiedad bueno social la propiedad privada y la propiedad mixta yo le digo a los productores del campo elías agua anda con ese pregón por allá con los pequeños productores vamos nosotros respetamos la propiedad de la tierra el que demuestre que es propietario le respetamos la propiedad de la tierra un ejemplo san pablo paeño los ingleses lamentablemente demostraron que eran dueños de esas tierras se la compraron a paes o a los hijos de paes fíjate paes se adueñó de medio media venezuela entonces ellos demostraron ah bueno reconocimos la propiedad privada y empezamos a negociar bueno la cante b era propiedad privada ellos la compraron nosotros le pagamos lo que valía la cante b eso es respeto a la propiedad privada ahora los pequeños productores nosotros más bien les proponemos que hagamos una especie de alianza de pequeños productores con el gobierno con el gobierno nosotros invertimos en que energía servicios carreteras tecnología genética pero hacemos un acuerdo para que la producción se oriente a satisfacer las necesidades para que no caiga en manos de los intermediarios especuladores que van y compran un kilo de carne por allá en el llano que les cuesta en pie o en canal a lo mejor dos mil bolívares y vienen aquí a venderle a veinte mil bolívares o van a comprar el pescado por allá en mil quinientos y lo quieren vender aquí en treinta mil bolívares y todo eso o el kilo de leche o el litro de leche o el kilo de queso en fin esos intermediarios especuladores son los que más inciden en la inflación no es el incremento del empleo lo que incide en la inflación son los intermediarios sobre todo y las fallas del sistema productivo bueno entonces son los vampiros de la empresa privada los vampiros los intermediarios sobre todo entonces fíjate este ejemplo que colocaba forma parte de la tesis 2 activar el poder productivo nacional para tener pronto un modelo económico productivo diversificado y eso va por el camino de convertir a Venezuela en una potencia mundial potencia primero por las luces por el brillo de este país por las luces la moral decía Bolívar Bolívar decía sueño como ninguno otro en el mundo ver la formación en esta vasta región del universo no de la más grande nación del mundo más decía él más por su brillo y por sus luces que por sus riquezas entonces una potencia en conocimiento en valores en los valores de la solidaridad del humanismo del humanismo del socialismo y luego una potencia económica nosotros tenemos todo para hacer una potencia económica una potencia social una potencia tecnológica una potencia política a jugar un papel un rol un rol como es que hemos estado jugando hoy en el mundo tú me querías preguntar algo sobre Colombia te vi las ganas de preguntarme algo sobre Colombia era sobre esto de la de la ruptura yo digo ruptura porque fue caída de un solo golpe es muy lamentable te digo muy lamentable ellos hablaban de 30 días primero pusieron plazo a 30 días y ahora de repente cae por mira hay muchas presiones en torno al presidente Uribe y muchos manejos allí que ahora yo conozco mucho mejor porque estuve más dentro más dentro en esas reuniones en esto ahora yo he sido muy respetuoso en la respuesta que hemos dado pero poco a poco iré diciendo cosas así como Uribe anda diciendo sus cosas o los asesores de Uribe sacan a la prensa cosas a veces descontextualizadas yo creo que ellos estaban desesperados por quebrar el proceso desde hace varios días hace varias semanas y estaban buscando una excusa y la consiguieron una tonta excusa además que nadie cree en eso una llamada una llamada y supuestamente Uribe me había pedido que no lo hiciera eso no es así eso es mentira es mentira además fíjate como se dio la llamada a través de las una llamada telefónica que no la hice yo la hizo la senadora Córdoba que venía con nosotros de Portugal de París de Portugal pasamos por La Habana yo venía bajándome del avión incluso apurado apenas me despedí de la tripulación cubana porque viajamos en un avión de cubana en el 96 voy apurado me despido porque tenía que venir a la reunión a la asamblea de estudiantes a la manifestación frente a Miraflores y ya eran nosotros aterrizamos a las 6 y media ya estaba oscureciendo así que yo me bajo rápido la senadora viene viene bajando también nos topamos en la escalerilla y me voy a despedir y ella me dice mira, mira presidente tengo aquí al general Montoya yo conozco al general Montoya la senadora Córdoba conoce al general Montoya te puedo decir que es el único general colombiano que yo conozco con el que he hablado varias veces pues cuando él andaba con Uribe en un cargo un alto cargo ahora es comandante el ejército de Colombia la senadora según ella ha explicado después yo ni siquiera le pregunté a la senadora no tuve tiempo de preguntarle para que llamó a Montoya solo ella me dijo aquí lo tengo y me dijo salúdelo ¿por qué no lo saluda? en Santa Marta nos conocimos Montoya Córdoba y yo te voy a decir cómo fuimos Uribe y yo a Santa Marta hace como 2 o 3 años y Uribe me dice mira por ahí está piedad a Córdoba yo no conocía bien todavía que anda con una una gente que quiere entrar pero no podemos permitirle porque tal son de la oposición a Uribe obviamente entonces Uribe él mismo dice pero para que te salude si tú quieres saludarla le digo me gustaría saludarla yo no me meto en las cosas internas pero es una amiga nuestra entonces Uribe dice bueno entonces la voy a mandar a buscar que venga a ver si quiere venir y quien va a buscarla es el general Montoya que estaba no sé si era jefe de la casa militar de Uribe estaba muy cerca de Uribe andaba ahí en la comitiva Montoya va a buscar a piedad y él la trae e incluso incluso me dice piedad luego luego me comentó ella cargaba una camiseta una franela con el rostro mío y entonces ella como va a entrar por respeto a un acto oficial ella debajo de la franela cargaba su blusa ella se iba a quitar la camisa la blusa la franela mejor dicho y entonces me contó ella después que el general Montoya le dijo déjensela déjensela para que chillen allá lo cual bueno generó y además el trato que Montoya me dio siempre fue muy afectuoso mira un día hasta una foto y Uribe bromeando mira estos son los generales chavistas bromeando Uribe una foto un día Montoya me dio que le firmara un libro creo que para un hijo cosas así es el único general de Colombia con el que yo he llegado a conversar algo algo así humano pues algo algo de decir mira mi hijo mira una foto tal en una ocasión incluso él mandó saludos conmigo a un militar venezolano conocido de él que hicieron cursos juntos en Estados Unidos creo bueno entonces piedad me pone a Montoya yo tuve que devolverme de la escalerilla al sitio privado del avión para hablar con él no hablé un minuto con Montoya ¿cómo está? ¿cómo está general Montoya? aproveché y le dije mira venimos venimos llegando de la reunión de París usted sabe con mucho cuidado le hablé a Montoya porque no es que tenga yo confianza con él no le dije mira Montoya bueno saludos allá a los compañeros militares y tal venimos de París tú sabes reunidos con el presidente Sarkozy para el tema que tú ya sabes tal le digo cosas ahí pues yo andaba apurado este y medio dormido porque yo dormí aproveché y no había dormido en cuatro días y dormí de Portugal de Lisboa dormí las ocho horas casi completas hasta La Habana y luego de La Habana aquí dormí dos más para llegar más o menos parejo luego le digo mira bueno así le pregunté bueno un poco buscando un tema de conversación él me atendió con mucha con mucho respeto él ha podido decirme presidente discúlpeme un saludo y ya no estaba obligado a atenderme ahora cuando él me atiende con mucho afecto como siempre lo hizo en persona yo le digo Montoya saludo tú sabes que estamos tratando de ayudar y le hago una pregunta inocente pregunta que yo no necesito preguntarle a él para enterarme es más lo sé porque tenemos la lista le digo tengo entendido que hay un grupo de soldados y oficiales prisioneros de la FARC capturados y él me dice yo le pregunto como cuántos serán me dice no creo que son 10 presidente ah bueno tú sabes que estamos tratando de ayudar también por ello bueno Montoya hasta luego salud eso fue todo no duré un minuto ah bueno estaban buscando una excusa ahora yo le digo al presidente Uribe debería usted aclarar presidente porque voceros suyos andan diciendo y andan dejando correr informaciones a la prensa lanzando sobre mí una sombra de duda y eso no es justo presidente Uribe usted sabe que no es justo yo trabajé con pasión en esto sabe con entrega y yo estaba dispuesto incluso a arriesgar mi vida yendo a las selvas colombianas a tratar de buscar a aquella gente usted lo sabe yo no hablo no tengo doble cara entonces están saliendo y tú sabes cómo son los algunos diarios colombianos de la oligarquía ya también no que era que Chávez tenía una agenda oculta y que estaba llamando generales que había otro caso más grave por ahí están por aquí están las noticias yo tenía una carpeta no sé de tantas cosas dónde está esa carpeta por ahí se hablaba incluso de que había un campamento de la FARC ya metida en Venezuela han empezado a inventar fíjate hasta sacaron unos diálogos esto tiene que sacarlo tiene que haberlo sacado alguien muy cercano a Uribe de los que estaban con él en la reunión yo me hice acompañar solo por el canciller Nicolás Maduro Uribe llevó un grupo de personas y yo he podido decirle bueno pero ya está bien yo soy franco Uribe llevó un grupo de personas sus asesores allá en Santiago donde llegamos una fórmula que yo creo fue la causa del del aborto del proceso porque yo creo que las presiones sobre Uribe fueron de tal magnitud que reventaron esto Uribe aceptó y esto es lo más importante Uribe aceptó en Santiago de Chile después de una hora de estar allí yo cuál es la función del mediador o ir a una parte o ir a la otra y tratar de buscar el acercamiento de una posición intermedia ¿verdad? entonces yo le llevo a Uribe la posición de la FARC la posición de la FARC después de horas de trabajo por ahí salió un ministro de Uribe diciendo no que el delegado de Marulanda solo vino a hablar de música vallenata no sé qué cosa un ministro de Uribe y respetando a mí a la gestión a la senadora y al delegado también de Uribe que no vinimos a hablar de música vallenata no sé dónde sacó eso una cosa loca absurda no es una forma de descalificar claro discutimos vimos discutimos hablamos de historia hablamos sobre el mapa discutimos temas duros yo tratando de lograr el ablandamiento de algunas posiciones de la FARC incluso llegué a preguntarle a Marquez Marquez tú estás seguro que ustedes quieren hacer el acuerdo porque si no quieren dímelo dímelo en un momento de difícil discusión dímelo para yo no perder tiempo compadre no vengas aquí ustedes quieren de verdad liberar esta gente o no porque si tú me dices que no yo le llamo a Uribe ya y le digo mire esta gente no quiere así que no no hay posibilidad no hay posibilidad ahora yo le llevo a Uribe una fórmula el comisionado salió diciendo también hace unos días que aquí no había fórmula ellos no tenían fórmula nosotros ayudamos a hacer una fórmula exitosa que iba camino al éxito pero realmente yo estoy comprobado que hay gente muy cerca de Uribe y con mucho poder que no quiere el acuerdo humanitario no me atrevo a decir que él no lo quiera no le respeto su majestad de presidente pero si estoy seguro que hay gente muy cerca de él que no quiere para nada lo que quiere es guerra y sobre todo los gringos viven de eso quieren es guerra pues no quieren no les importa la vida ni ese niño ni esas mujeres ni esos hombres ni esos padres ni esas madres ni esos esposos y esposas parece que no les importa nada a mí sí me importa porque yo soy un humano yo soy un revolucionario y como dijo el Che el revolucionario es o forma parte del escalón más alto de la especie humana ahora ¿cuál fue la fórmula que al final Uribe aceptó condicionada como era lógico? yo le insisto a Uribe Uribe mira yo necesito hablar con Marulanda o sea no es un capricho ni nada necesito hablar con Marulanda ¿eh? están saliendo unas versiones por ahí que no se ajustan a la verdad verdadera y yo estoy seguro que la están sacando a la prensa la están dejando correr los asesores de Uribe tratando de desprestigiar mi posición mi seriedad y el presidente Uribe por ética debería ponerlos en su sitio pero está callado ¿eh? está callado está callado y eso presidente Uribe yo lo tomaré en cuenta ¿sabe usted? hemos sido buenos amigos hemos sido buenos amigos que usted haya tomado la decisión que ha tomado le respeto pero lo que no puedo aceptar es que usted permita ¿verdad? que sus asesores civiles o militares entonces empiecen a dejar correr rumores mentiras medias verdades para echar sobre mí que quise ayudar con usted sabe debe saberlo supongo que lo sabe con entrega con transparencia ayudar a aliviar pena pena de un pueblo al que amo tal cual amo al venezolano como es el pueblo colombiano ahora porque soy bolivariano y Colombia es bolivariana es hija de Bolívar como es Venezuela somos somos los hijos de Bolívar los de allá y los de acá los de acá y los de allá entonces Uribe después de esa de ese debate ya no debate esa 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 información que yo le di y esas propuestas y yo oyendo sus respuestas y yo volviendo a insistir lo de Marulanda le digo Uribe pero no hay una sola posibilidad de la reunión con Marulanda porque yo creo que eso se va a arreglar con Marulanda o puede ser el comienzo de la solución entonces al final Uribe dice bueno Chávez si estos tipos él llama estos terroristas o estos tipos si estos tipos bandidos pero en esa ocasión él me dijo si estos tipos entonces puso su condición que a mí me pareció muy buena porque él abrió una puerta y se lo reconocí públicamente incluso él dijo mira Chávez mira presidente si estos tipos sueltan un primer grupo de los rehenes de manera unilateral sin que yo suelte a nadie porque ya yo solté gente dice él él soltó a Granda y otra gente en verdad unilateralmente si estos tipos sueltan a un grupo pequeño no me puso número incluso me dejó abierta la posibilidad del número y yo no quise precisar número sino un grupo un grupo pueden ser dos pueden ser diez porque si ellos sueltan fíjate lo importante de lo que habíamos logrado allí pero estoy seguro que las presiones fueron tan grandes que quebraron el camino íbamos directo al acuerdo humanitario y yo creo que en poco tiempo porque Uribe me dijo si estos tipos sueltan a un grupo entonces yo te autorizo presidente para que vayas al Caguán a instalar una mesa de encuentro con Marulanda tamaño avance compadre que no se había logrado en años yo le tomo la palabra de inmediato Uribe y le digo bueno entonces yo mañana mismo le mando el mensaje a Marulanda cosa que hice lo primero que yo hice cuando llegué a Venezuela procedente de Santiago fue enviarle el mensaje a Marulanda y yo estoy seguro que ya le llegó no me ha llegado respuesta pero yo estoy seguro y además creo que Marulanda creo que con una con un grado alto de probabilidad hubiera aceptado porque en el mensaje de Marulanda ya había una posición más flexible en el primer mensaje ¿no? de las propuestas que ya yo había enviado así que si Marulanda hubiera decidido ponte tu mañana entregarnos cuatro, cinco, ocho diez personas diez diez rehenes ajá yo le mandé a decir mira vamos a los que tengan mayor edad a los que tengan más tiempo una mujer que ha tenido un hijo y tiene el niño allá en la selva Ingrid Betancur la otra el otro un señor que tiene 60 años hay un teniente que tiene 10 años cumplieron ayer 10 años allá un teniente con unos soldados que fueron capturados por allá o unos policías etcétera bueno tan pronto Marulanda liberara si esa hubiera sido la decisión entonces de inmediato autorizado Chávez para ir a reunirse con Marulanda en el Caguán que es donde pidió Marulanda bueno yo estoy seguro que las presiones quizás dentro de Colombia fueron enormes fueron enormes y entonces ellos estaban buscando la excusa para que eso no continuara y consiguieron la excusa una excusa bien tonta además una llamada de un minuto una llamada y de donde alguien puede sacar que yo tenía un plan secreto será que alguien piensa que en Colombia hay generales bolivarianos ellos han dejado correr la tesis que se ha infiltrado a la fuerza armada no 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 de que yo violé un acuerdo con Uribe eso es totalmente falso yo no he violado nada que pasa en Colombia hay cosas que yo no 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 debo decir como jefe de estado como jefe de estado pero en Colombia en verdad las fuerzas militares tienen bastante peso bastante peso yo vi muchas cosas en una ocasión te voy a contar esto yo con Pastrana también traté de ayudar y Pastrana y yo teníamos hasta una clave para tratar de liberar a unos secuestrados bueno de ahí acuérdate que estuvo el hijo de como se llama este muchacho el esposo de Marena Bulton Bulton andamos bueno tratando porque Pastrana además es amigo de el señor Bulton y bueno un venezolano y nosotros hemos rescatado bueno muchos venezolanos que han sido secuestrados el caso Bulton no era la FARC eran los paramilitares ¿no? pero andamos detrás de buscando las pistas entonces y Pastrana pidiéndome que yo ayudara pues lo que él nunca aceptó es que yo fuera al Caguán pero yo envié al general Müller ¿no? como enviado al Caguán a hablar con Marulanda aquellas reuniones en la zona despejada pero Pastrana siempre tuvo como el temor de que yo fuera al Caguán nunca nunca lo permitió pero bueno el proceso fracasó también pero un día me llama Pastrana yo estaba en Margarita por cierto hicimos un acto allá y él me dice con una medio clave que teníamos que necesitaba que yo recibiera al Comisionado de Paz que era urgente era para pedirme que yo ayudara con el ELN como también ahora nosotros logramos en una semana destrancar las conversaciones con el ELN ahora eso también entró en el barranco el ELN está casi dispuesto a un acuerdo a un alto al fuego el Ejército de Liberación Nacional y eso estaba trancado ahora yo no sé qué van a hacer yo no sé porque ya yo no puedo seguir actuando al respecto lamentablemente ahora fíjate me dice Pastrana por casualidad ese día fue aquel día trágico en que se mató en un accidente de tránsito la esposa del gobernador de Mérida de Florencio Porras ¿no? que en paz descanse Irosca que fue muy amiga mía desde que eran novios en la academia militar y yo tenía que ir al entierro de Irosca entonces le dije a Pastrana bueno mira yo mañana voy a ir por los Andes bueno dile al comisionado tal yo voy a aterrizar a tal hora en la base aérea tal pero él me dijo bueno pero tú sabes esto es un secreto que no se sepa y bueno de mi parte no habrá problema aterrizamos en La Fría un aeropuerto internacional nos fuimos a la base militar ahí ya estaba el comisionado vino en un pequeño avión estaba por allá los militares venezolanos nos atendieron comimos algo hablamos como una hora y él se fue yo fui al entierro que era por allá en arriba en La Grita volví a Caracas por la tarde esa noche titulares reunión secreta de Chávez con el comisionado de paz de Colombia en tal sitio a tal hora yo digo Dios mío de la gente mía no puede haber porque incluso yo tomé la medida en la misma base militar solo el general se enteró de quien era el personaje que estaba ahí reunido conmigo bueno yo llamé a Pastrana Pastrana que es esto bueno por mi no hay problema es por ti porque tú me has pedido que sea secreto yo no tengo ningún problema que se sepa esto pero me preocupa que fue lo que pasó me dijo Pastrana después te cuento Chávez por aquí no te puedo contar fíjate bueno a los varios meses me veo con Pastrana y le pregunto mira que fue lo que pasó me dijo Pastrana mira Chávez los militares los militares me echaron la broma resulta que el comisionado salió de Bogotá fue a la zona del Caguán y de ahí despegó lo siguieron lo mandaron a seguir la fuerza aérea colombiana y por supuesto detectaron que aterrizó en la fría por los radares y detectaron que ahí estaba el avión mío entonces se reunió casi que casi que los puntos de y entonces empezaron a especular y los militares hicieron llegar a la prensa la información y salió en primera plana todo eso para presionar a Pastrana para que Pastrana más nunca se le ocurriera que su comisionado viniera a hablar con Chávez entonces yo me imagino ahora después de esto después de que Uribe aceptó que si Marulanda soltaba un grupo de RN entonces Chávez fuera al Caguán a instalar una mesa ajá eso eso prendió todas las alarmas bueno en algunos círculos de Bogotá y de Washington también y empezaron las presiones y Brownfield allá sí ahora andan andan dejando correr la versión y esos son los asesores de Uribe porque yo no quiero pensar que sea el presidente Uribe no no quiero ni pensarlo pero sí yo me imagino quienes son los asesores de Uribe que estaban allí hay un momento en el cual yo le digo a Uribe lo siguiente hablando ya del ELN dejamos la FARC hasta ahí una fórmula bien importante y le dije bueno vamos a hablar ahora del ELN también recibía a Gabino se movió el primer jefe del ELN y el segundo Gabino y Antonio García aquí hablamos horas y horas y horas con todo el trabajo que yo tengo sin embargo dedicado a eso también por razones humanitarias yo no ando buscando ningún beneficio político no me hace falta que si protagonismo y no sé qué más como dijo el ministro de la defensa de Colombia de manera irresponsable por allá en Washington que Chávez está tomando protagonismo están celosos la extrema derecha colombiana y ellos produjeron el aborto de un proceso que iba camino al éxito Mario sin duda alguna ahora vamos a hablar del ELN le digo a Uribe él con su grupo de unas 5 o 8 personas tomando nota tal y solo Nicolás y yo para mantener el círculo bien cerrado de mi parte entonces viene y le digo bueno fíjate lo que Gabino y García proponen y aceptan un giro muy importante también y le doy y le explico los detalles pues yo tomo nota mis cositas yo soy muy muy gráfico yo hago mis gráficos mis dame con leche si hay café fíjate entonces Uribe también acepta un giro importante giro que es lo que pedía el gobierno colombiano al ELN una de las cosas que el ELN no quería y yo creo que con algunas razones militares imagínense ustedes que bueno y lógicas el gobierno de Colombia le pide al ELN que se concentren en una zona todos los combatientes para registrarlos eso si tú estuvieras en imagínate tú concentrar toda la gente para identificarlos y tal yo le dije Uribe Uribe eso mira sinceramente que eso es difícil de aceptarlo ningún movimiento en armas en 200 años en mil años ha aceptado eso sería la derrota militar pero el riesgo de que identifiquen a todos y los concentren en un punto le dije de verdad que eso me parece inaceptable no habrá otra forma con mucho cuidado de hacer un giro chicos y yo como soy militar además tengo algunos conocimientos que ayudan y yo me llevo mis mapas y le pongo le dije mira Uribe porque no agarramos y le digo yo no voy a hablar de muchos detalles porque yo aspiro a seguir ayudando en ese proceso hoy, mañana, pasado, mañana y algún día por Diosito Santo habrá paz en la querida Colombia y algún día serán liberados estos secuestrados algún día algún día algún día esa esa también es nuestra patria Colombia yo me siento así lo digo de mi corazón lo digo yo me siento colombiano gran colombiano Bolívar muriendo que dijo colombianos nos habló a todos la unión la unión el proyecto el proyecto de Colombia sabemos quien lo ideó Miranda Miranda la unión de Sudamérica para ser la potencia suramericana Colombia ahora fíjate entonces Uribe acepta un giro Uribe acepta que que no se concentren todos que es lo que yo le llevo y digo no, porque no varías eso un poquito no le digo coño porque no un grupo a lo mejor entonces Uribe incluso dice bueno que se concentren los jefes le digo yo todos todos o un grupo no todos bueno yo anoto pero me parece un muy importante giro es la flexibilización de posiciones todavía todavía bueno todavía pero sin embargo sin embargo yo tenía una fórmula que se la propuse al ELN para incrementar su seguridad que no no la voy a hacer pública la fórmula pero es un importante giro claro lo primero que hice al llegar aquí fue llamar a Gavino y a Antonio García que estaban aquí todavía y les dije mira Uribe lo que dijo y vino el comisionado a reunirse con Antonio García y aquí se destrancó el proceso con el ELN lo logramos en una semana en las primeras dos conversaciones y ya con una posible fórmula y ellos se reunieron aquí al día siguiente me reuní con ambos el comisionado y Antonio García y después al día siguiente ellos se reunieron aquí creo que todo el día buscando la fórmula para entendimiento de un eso es mucho más importante porque ya no se trataba solo de liberar un grupo de personas un gesto muy importante estaban hablando ya de un alto al fuego y de hacer una convención nacional en una zona específica de Colombia bueno ahora cuando yo le planteo a Uribe y él acepta la fórmula de que el ELN se concentre en un área específica que yo le propuse entonces Uribe de repente dice bueno pudiera ser pero déjame consultar con mis militares porque entonces él me dice es que tú sabes yo quiero oír la opinión de los militares bueno yo respeto eso ¿no? está bien hay una historia en Colombia y todo esto en verdad aquí yo respeto a mis militares pero una decisión política es una decisión política había militares había militares venezolanos y con razón que querían tomar por asalto la plaza Altamira cuando ahora yo dije no 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 y no y no es no y se cumplió pero bueno cada quien tiene su forma como se llama de matar las pulgas como dicen cuando Uribe me dice eso déjame hablar con mis militares y antes de que tú le digas a los del ELN que están en Caracas no le vaya a decir nada hasta que yo no llegue a Colombia yo consulte con mis militares y te mande el mensaje yo esperé yo esperé tal cual Uribe fue a Colombia yo vine consultó el consultó y mandó a decir bueno que sí que se buscara la fórmula en Caracas y que se instalara la mesa en Caracas lo cual hicimos vino el comisionado repito vino este estaba Gabino con García Gabino es el primer jefe designó a García en Miraflores yo tenía por allá Gabino en un cuarto una habitación es decir en una oficina en la otra estaban el de la FARC todavía en el otro estaba el comisionado y yo de aquí para allá y de allá para acá con mis mapas y mi pasión compadre yo le pongo pasión a esto sobre todo cuando se trata de vida de seres humanos entonces los dejé hablando yo esperé y cumplí al pie de la letra los acuerdos que hicimos ahora allá en Santiago Uribe cuando él me dice déjame hablar con mis militares yo le digo en tono de broma le digo Uribe en tono de broma pero buscando la vuelta tú sabes le dije Uribe y por qué tú no me dejas hablar con tus militares yo que soy militar quizás entonces él se ríe y me dice no iríamos los dos así me dice porque si tú hablas con ellos me lo vas a volver chavistas mejor iríamos los dos porque si tú vas solo me los puedes volver chavistas yo me río y le digo bueno y le digo bueno podemos hablar los dos yo lo tomé en serio le dije si tú consideras poder hablar mira una reunión privada para intercambiar ideas ahora lo que están dejando correr en la prensa es que Uribe me había pedido que yo no hablara con los militares yo nunca le pedí a Uribe hablar aparte con sus militares no yo al final dije bueno podemos hablar los dos si tú lo consideras ahora en base a eso que ocurrió así están dejando correr bueno por prensa en Colombia y en el mundo por supuesto de que es que yo tenía una agenda secreta y estaba llamando a los militares colombianos para que se yo a lo mejor para desconocer a la autoridad de Uribe para volver en los chavistas presidente Uribe usted debería aclarar esto sabe es un tema muy sensible que toca las relaciones no solo personales de confianza hasta ahora yo confío en usted si notamos las relaciones entre dos países hermanos porque cuando se pierde la confianza presidente se pierde todo yo a usted le he respetado soy incapaz de manipular todas las cosas que hemos hablado usted y yo no me las reservo me las guardo esto lo estoy contando porque sus asesores están dejando correr bueno infamias presidente medias verdades para que para que para que los buitres se lancen sobre mi moral y si algo yo defiendo presidente es mi ética sabe yo respeto pero pido respeto a la verdad no y los medios de comunicación presidente claro le dan carne a la carroña si señor no que Chávez y respeto y entonces dicen que la causa que la causa del cese de la mediación que se me pidió es que yo habría violado la soberanía de Colombia imagínate tú por una llamada que fue fortuita la senadora le estaba pidiendo una audiencia me lo explicó después una audiencia al general Montoya incluso me dice que el general le había dicho que sí que iba a hablar con ella ella es una senadora colombiana así como aquí van allá a Fuerte Tiuna sin decirme a mí nada muchas veces hay reuniones o generales que van al parlamento a reuniones la comisión de defensa a veces yo me entero por televisión que están unos diputados en Fuerte Tiuna en una reunión y a mí no me importa esos son los poderes del estado ahora aprovecharon esa tontería como excusa para convertirle en una razón de estado y echar sobre mí de manera injusta y desleal una sombra de duda dejando correr que yo tenía con la senadora una agenda oculta que estaba a lo mejor infiltrando a la fuerza armada alguien puede pensar que yo con el general Montoya estaba planificando el desconocimiento al presidente Uribe no era una forma también de descalificar a la misma senadora también también y a todo y sobre todo lo que habíamos logrado sobre todo pensaba la imagen de la senadora en Colombia como para descalificarla o sea son cosas que uno especula claro la extrema derecha no quiere paz en verdad no quiere paz ellos defienden la tesis de que van a acabar con la guerrilla yo le he dicho tanto a Uribe también está el plan Colombia le he dicho a Uribe y le dije a Pastrana le dije mira es imposible yo lo digo Mario y conozco el problema desde hace mucho tiempo el problema el conflicto militar en Colombia no tiene solución militar hay que buscarle solución política entonces hay que alentar bueno los sectores y los factores colombianos que quieren la paz pero eso es muy difícil porque las presiones son terribles las presiones son infinitas las presiones desde fuera desde dentro y este solo es un caso más muy lamentable porque yo como lo digo creo que íbamos por buen camino nada fácil pero haber logrado que Uribe aceptara la fórmula de que Marulanda liberara un grupo y luego yo fuera al Caguán también yo le dije le mandé a decir a Marulanda con Mar que le dije mira dile a Marulanda que si yo logro la reunión con él bueno yo no quiero salir frustrado de una reunión yo no puedo salir de una reunión con Marulanda con las manos vacías tiene que haber casi que un compromiso de que una reunión mía con Marulanda va a ser bueno bueno el disparador no el disparador de la liberación de esa gente del intercambio humanitario pues y en esa dirección íbamos caminando de todos modos yo lo dije ayer con toda la 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 digamos el pesar no no por uno sino por Colombia y por esos familiares que se habían creado una expectativa Uribe Uribe había dicho hace apenas dos días un día antes de haber tomado esta decisión absurda absurda de todo punto de vista y además otra cosa fíjate ahí si Uribe rompió un compromiso ¿cuál compromiso? la reunión de Ato Grande allá en Colombia en Bogotá esa reunión duró casi siete horas de discusiones de posiciones esa vez yo le dije a Uribe y él aceptó los dos convinimos lo siguiente yo le dije a Uribe tú sabes que este proceso va a ser muy difícil yo he aceptado bueno acepto y te agradezco que tú me aceptes ahora habrá quizá todos los días o casi todos los días presiones y pudieran ocurrir eventos o noticias o eventos o rumores que pongan en peligro el proceso cualquier cosa puede ocurrir ¿no? noticias como por ejemplo eso que salió de que si la guerrilla tenía un campamento aquí en Venezuela y etcétera cualquier rumor hay fotografías secretas un informe secreto que le llegaría a Uribe y entonces lo sacaron yo le dije a Uribe mira Uribe desde hoy seguro que van a empezar a surgir noticias o van a ocurrir hechos alguien pudiera simular un ataque tal contra guerrillero contra una unidad venezolana por ejemplo yo incluso le dije a los militares alerta máxima en la frontera porque hay gente que quiere sabotear este proceso y pudieran simular un ataque de la guerrilla de una unidad de la guerrilla entre comillas contra una unidad venezolana para decir mañana mira Chávez no puede seguir porque la guerrilla atacó en Venezuela cualquier cosa podía ocurrir entonces quedamos Uribe y yo recuerde lo presidente quedamos en que ante cualquier noticia o hecho que pudiera poner en peligro el proceso de mediación nos llamáramos o nos enviáramos un emisario para aclarar cualquier duda pues Uribe no cumplió yo me enteré al amanecer porque yo casi no dormí esa noche como te dije dormí en el aire eso es una noticia no bueno ni siquiera prohíbe no ni siquiera una cosa pública una llamada telefónica que no tenía ninguna trascendencia no el general Montoya sabrá lo que hablamos yo no le propuse a Montoya dar un golpe de estado ni le propuse a Montoya que nos viéramos escondidos en la frontera para hablar en secreto nada nada un saludo inocente saludo producto de la llamada que estaba haciendo la senadora Piedra Córdoba tengo entendido que ella había llamado al ministro de defensa había llamado a un grupo de personas para al volver a Bogotá reunirse con ellos buscar bueno ella era la facilitadora pues designada por el propio presidente estaban buscando ya la excusa estaban buscando la más mínima excusa si no hubiese sido eso hubieran inventado bueno mira menos mal que fue esa porque es posible que hubieran inventado algo lo de las fotografías que dicen que hay un campamento guerrilleron o algo más grave o algo más grave como un atentado contra alguien y unos heridos unos muertos para de esa manera brutal terminar con el proceso menos mal que fue esa pero andaban buscando la excusa cuando estábamos en París bueno salió un comunicado del comisionado de paz mintiendo mintiendo y yo le dije a Nicolás llama para allá diles que yo no quiero responder eso pero si ellos no lo aclaran yo voy a tener que responder fíjate lo que ocurre en París llegando yo a París sale el comisionado de paz eh eh restrepo no restrepo que yo tengo dudas sobre si él es comisionado de paz o comisionado de guerra tengo mis serias dudas ahora ahora que lo conozco un poco más miente miente fíjate la mentira en Santiago acordamos esto ya lo digo pero lo voy a repetir Uribe Uribe dijo si Marulanda suelta si esos tipos sueltan un grupo entonces Chávez te autorizo para que vayas al Caguán ok en eso quedamos y yo lo tengo hasta anotado en mi libreta no está grabado porque no se graban esas cosas no no se deben grabar a menos que se convenga pero no se grabó ni nada ni se propuso grabar nada no no ahí hay plena confianza ahora yo no tengo confianza perdí la confianza eh y eso para las relaciones bilaterales es grave eh y eso sin duda que va a afectar las relaciones con Colombia no tengas la menor duda porque aquí se perdió la confianza eh yo me siento traicionado traicionado eh en mi buena fe porque Uribe lo menos que ha debido hacer tan pronto el general Montoya según le hice fue para el palacio y le dijo que yo hable con él no sé qué más es llamarme llamarme mandarme a alguien Chávez aclárame esto y yo se lo hubiera aclarado eh pero nada él rompió con un compromiso rompió con un compromiso expreso presidente Uribe eh violando la confianza violando la confianza y eso es muy grave muy muy grave muy grave y yo tomo nota de eso por supuesto ahora ¿qué ocurre? el comisionado saca un comunicado diciendo bueno que sí ah porque yo en en París dije bueno que tenía algo nuevo y algo positivo y asomé una parte de la fórmula de Santiago incluso Uribe dijo allá y yo lo dije en París que hasta él sería capaz de ir al Caguán si hubiera el compromiso de liberar a todos y luego de un proceso de paz exitoso cosa bastante improbable pero él agregó bueno yo hasta pudiera ir pero no tú vas primero me dijo tú vas intalas la mesa a ver hasta donde llega eso porque yo no creo en esos tipos me decía bueno entonces el comisionado miente cuando dicen en el comunicado que yo hice público algo que era secreto mentira nunca se habló de que aquello era secreto solo uno como mediador escoge el momento de hacerlo público o no exacto y yo decidí hacerlo público en París para dar una buena noticia llegando a París ellos se molestaron un poco por eso y entonces emiten eso que se violó el secreto no, no se violó ningún secreto porque no hubo ningún acuerdo de confidencialidad entre las partes pero luego algo más grave el comisionado cambia la fórmula de Uribe y entonces dice que sí que allá se acordó fíjate el absurdo que esto se cae por su propio absurdo pero hasta ahí llega la absurdidad como diría un filósofo el comisionado dice que no que no es como yo dije me desmiente que no es si Marulanda suelta un grupo no que tenía que soltarlos a todos que si los soltaba a todos entonces yo estaría autorizado para ir al Caguán eso es una cosa tan absurda eso es no hacer ya eliminar empezar a cerrar el trato una cantinflada porque si ya los liberaron a todos para qué yo voy a ir al Caguán a hacer el acuerdo de paz con quién una cosa tan absurda que se cae por su propio peso yo lo que hice fue reírme de eso y le dije a Nicolás Nicolás llama para allá y dile al comisionado que aclaren eso porque si no yo voy a tener que aclararlo porque me está desmintiendo a mí y desmintiendo al presidente Uribe bueno a los pocos en la noche Nicolás me dijo no, no que ellos van a revisar emitieron otro comunicado aceptando de una manera diplomática poniendo las cosas en su lugar sí que si liberaran un grupo entonces se podía dar la reunión del Caguán pero en fin había sido un logro muy importante y yo estoy seguro que las presiones derribaron le dieron un palo a la lámpara y lamentablemente no hubo la voluntad la voluntad del presidente Uribe para mantener el acuerdo de Santiago y él buscó o dejó que buscaran la más pequeña excusa ¿para qué? para tumbar la posibilidad real de un acuerdo que en diciembre incluso yo yo pensaba que así en las expectativas que a lo mejor en diciembre antes de fin de año pudieran estar liberados si no todos al menos un grupo de esos compatriotas y deseo que estén en buen estado vivos con buena salud ¿y hay decepción por parte del mismo Sarkozy? ¿hay? ¿hay decepción? bueno yo creo que es el mundo el mundo en Colombia en Colombia yo creo que hay una conmoción una conmoción una conmoción en los familiares una decepción una frustración en verdad es un golpe contra todos es un golpe contra todos creo que creo que ¿políticamente hace daño en Colombia? no sé si esto lo habrán hecho calculando calculando haciendo cálculos políticos ojalá que no yo al menos no hago cálculos políticos cuando se trata de vidas humanas yo no estoy aquí buscando ganancias o pérdidas yo lo que quise es ser útil de todos modos como lo dije anoche yo estoy a la orden Marulanda si tú me quieres mandar de manera unilateral las pruebas de vida mándamela que sería muy bueno para yo hacerlas públicas por lo menos enseñarla y si quieres liberar a un grupo o a todos aquí están yo los espero con los brazos abiertos Venezuela es su casa ¿para qué? para que vuelvan vuelvan a sus hogares o sea yo sigo a la orden incluso si el presidente Uribe por alguna razón que yo lo dificulto mucho rectificara presidente yo estoy a la orden estoy a la orden para tratar de ser útil a mi querida a mi amada Colombia el poder popular bueno seguimos seguimos en otro momento sí señor 3 de la mañana ¿qué te parece este aló ojilla? aló ojilla el poder popular ¿cuándo continuamos? mira mira me trajeron el maletín mira el maletín aquí le pusieron 4 de febrero de 1992 efectos personales del señor presidente de la república veniente coronel Hugo Chávez Frías este era mi maletín bueno mira cómo está todo golpeado mi maletín un de los últimos años pues mira que esto no sirve casi ya a ver ah tiempo de qué de tienda mira a ver cuando yo abrí esto mira imagínate aquí está el libro azul esto la única computadorcita que teníamos sacamos este escrito y era bueno el llamado libro azul era el plan del 4 de febrero las primeras ideas del sistema EBR esto lo hicimos en la computadora del batallón y lo repartimos a la raíz zamorana mira tierras y hombres libres esto es para la historia pequeña de uno este era mi mi guacho mira la chequera aquí está la chequera del banco del banco mira no te iba a ver aquí está aquí está la cifra exacta mira 3 de febrero fíjate esto 3 de febrero casa la casa la casa eran 25 mil bolívares que me quedaban lo saqué todito mira fíjate esto es parte de esa vida que uno dejó atrás 3 de febrero del 92 la casa 25 mil bolívares que era lo que me quedaba deuda yo si tenía deuda peñalosa el nintendo un nintendo que le compré a los niños 3.900 bolívares señora Martín que estaba caro oye unos muebles todos pasamos a bolívares fuerte ahora unos muebles que compré porque yo siempre tuve fue una silla una silla de esas de mimbre nunca tuve muebles hasta que una señora me vendió unos muebles ya unos muebles usados pero en buen estado rosa virginia le di a mi niña aquí 1650 bolívares y el último cheque 25 mil bolos pero aquí aquí debe estar mira mi brazalete del 4 de febrero este fue el brazalete que yo usé en mi uniforme el 4 de febrero con el brazalete Venezuela pero por aquí estaban los libritos que otro día los veremos donde aparece la nueva geometría del poder unas fotos miren estas fotos fotos de la academia militar cuando éramos capitanes aquí está el decreto de caldera mira rafael caldera presidente de la república en uso de la atribución que le confiere el ordenal 3 del artículo 54 del código de justicia militar decreta artículo primero sobresease el juicio militar que se le sigue al teniente coronel Chávez Frías Hugo Rafael 25 de marzo de 1994 Rafael Caldera con esto es que salimos nosotros de prisión no gracias a Caldera en verdad gracias al pueblo gracias al pueblo maletín de mis recuerdos no digamos todavía pero lo haremos ok bueno Mario mira vamos a llamar aquí el domingo batallones como está ese batallón todos los batallones todos ustedes vamos a aprobar la reforma que no es otra cosa que la llave al futuro si señor dos cosas el rumbo y el ritmo de la revolución está aquí asegurado profundización bueno Mario muchas gracias presidente me voy en la moto viene en la moto me llevo la moto compadre oye como seré yo en esta patria socialismo o muerte vencedemos la victoria siempre ahora sí ahora sí siete o ocho años después ahora sí con el rumbo bien claro ahora sí con el conocimiento mucho más profundo de nuestras realidades ahora sí con una experiencia que se va sumando a la pasión y a la voluntad ahora sí con rumbo hacia el socialismo hacia una democracia profunda y plena ahora vamos por el fin